¡La carrera de Noragüera! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya estoy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! ¡No puedo estar por parar! ¡Los espero en la vuelta! ¡Ya estoy primero! De esta manera arrancamos y les invitamos a que ustedes también puedan disfrutar de realizar alguna actividad física, de realizar algún tipo de deporte, de salir a trotar, de aprovechar y salir con los chicos, hacer diferentes actividades al aire libre, porque hoy encendemos tu mañana con muy buena energía e incentivándonos, me cansé, hacer deporte. ¿Crees que yo no? Ni bien me senté, ya me cansé. Hoy aproveche usted, señor, señora, en el momento que tenga libre con la familia, con los amigos, incluso solo, váyase a dar una vuelta trotando, saque la bicicleta, aproveche que hoy es día del deporte, ¿no? Día del deporte. Día Internacional de la Actividad Física. Ah, de la Actividad Física. Aproveche y haga lo que usted quiera para por lo menos hoy hacer ejercicio. Chicos, ¿les parece si vamos haciendo una rutina? Exactamente. Yo les voy a mostrar. Vamos a subir a la montaña. A ver, subo a la montaña. Ah, vos has hecho spinning. A ver, ¿cómo vas a subir a la montaña? Vamos a endurar, enduramos. Enduramos. Ahí. Le ponemos más... Dale, dale, dale. Yo estoy de vuelta. Yo estoy de vuelta. Gracias. Ponemos adelante. Sí, sí, adelante y ya después nos vamos para atrás. Para atrás. A ver, vos seguís. Vos dale la... Ya. Ahí está, para adelante. Vamos, primero. Un, para atrás. Y vamos agachando. Y vamos para adelante. Y vamos para atrás. Vamos. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos. Qué profesor es mínimo. Estoy en bajada yo, estoy en bajada. No puedo acelerar, me puedo caer. Estoy en bajada, estoy en bajada. Vamos a ver qué tenemos hoy. Mientras ahora ya llega a la mesa. Uy, yo estoy de vuelta. Oye, ¿cuál es el freno aquí, men? Llegamos a la mitad de la semana y como siempre arrancamos con energía y mucho dinamismo. Miércoles 6 de abril, arranca en hora buena. Hoy es el día mundial de la actividad física. ¿Cuáles son los beneficios de realizar ejercicio o deporte? Participa de nuestro tema del día. Nuestro WhatsApp y nuestro Facebook están habilitados para que tú puedas vertir tus opiniones o experiencias. En la cocina de Nora Buena tenemos una invitada especial. Ella prepara ensalada de quinoa con pollo a la plancha y almendras. ¿Quieres saber de quién se trata? No te despegues de tu televisor y sigue los pasos de la cocina de Nora Buena. En La Paz arrancó el Festival Internacional de Teatro. Y Daliana tiene todos los detalles con un elenco de niños. También nos visitan los pequeños con grandes opiniones. Ellos nos hablarán sobre qué deporte realizan los niños. Veamos qué es lo que dicen los más pequeños de Nora Buena. ¿Por qué queremos estar más cerca de ti? Síguenos en las redes sociales. Dale me gusta a nuestra fanpage en Facebook y síguenos en Twitter. Comparte con nosotros. Enciende tus mañanas. Acompáñanos. Ya lo saben entonces, actívense con toda la energía que traemos aquí. Enhorabuena con todos nuestros sectores y lo que hemos preparado en este día tan especial. El Día Internacional de la Actividad Física. Es por eso que estamos aquí y los invitamos a que ustedes también intenten realizar algún tipo de actividad. ¿Te parece si invitamos a los televidentes a que manden sus fotitos a las redes sociales? Ay, sí. Si tienen alguna actividad física o si es en algún deporte, que nos manden la fotito. O si no, que se vayan hoy en la mañana a trotar, a andar en bici. Cualquier actividad física se sacan las selfies y nos las mandan. ¿Te parece? A todo, Bolivia, la invitación. Oye, ¿saben qué? Bueno, no es por desmerecer lo que sucede con estas nuevas generaciones, pero definitivamente en las generaciones pasadas sí se realizaban diferentes actividades físicas a modo de entretenimiento. Yo recuerdo que alucinaba, me encantaba. Y vivía todos los días practicando nuevas técnicas y nuevas... ¿Para cuerda? Sí, para saltar, nuevas formas de saltar cuerda. De atrás y adelante, cruzado. ¿Y era diversión? En el colegio jugaban elástico. Ay, sí, también. El elástico también una actividad física. El pata-pata también. Oye, aunque no creas. Sí, el pata-pata era la mano, era pata-pata. Es diferente a estar sentada en la computadora o a todas las cosas que se proponen ahora. Hay que combinar, yo creo. El yo-yo. Sí, sí, sí. Claro. Dicen triste. Y es por eso que en esta oportunidad, Daliana también se une a nuestro Día Internacional de la Actividad Física. Con esto que a mí me encanta. Daliana, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo estás? Sí, ya estaba ya. Estoy aquí haciendo un poco de cardio, ahora aprovechando. ¿Qué es el día? Bueno, no solamente hoy día. Tenemos que entrenar todos los días, ¿o no, chicos? Bien. Oiga, Daliana. Como hoy hay que hacer ejercicio de verdad, nosotros vamos a pedalear hasta que usted se equivoque en saltar a la cuerda. ¿Está bien? Bien, ¿le parece? ¿Está bien? Hábrale el plano a Daliana, sí. Hábrale el plano a Daliana para que se vea qué está haciendo. Comenzamos en 3, 2, 1. Recuerden que se equivoca y paramos. O sea, perfecto. 1, vamos, Daliana. ¡Vamos, Daliana! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Ya estuvo bravo, Daliana. Bien, gracias, porque no quería sudar. Gracias por su participación. Muy bien. Es más, creo que la quiero de compañera de deporte. Exactamente. Si yo me dices con quién quiere hacer deporte sin parar, con Daliana es que salte la cuerda. Bien. No, 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 no. Yo hago todos los días ejercicio, Alan, por favor. Pero no con la cuerda. No con la cuerda. Exacto. Chapaquita deportista, cuéntenos qué tiene el día de hoy desde La Paz. Chicos, les cuento que hoy día tenemos. Hay un concurso internacional de lo que será el charango y además estamos con el Festival Internacional Teatro de Fitaz. O sea que vamos a estarles comentando un poquito de todo lo que vamos a tener desde la Ciudad Maravilla. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto, vamos a estar pendientes, entonces ya nos vemos en un ratito. Daliana, siga saltando las cuerdas. Siga aprendiendo las técnicas. La tiene, la tiene claro. Vamos, Daliana. Vamos. Vamos, Balboa. Eso, eso es Rocky. Esa es Daliana. Tienes una charla. Claro. Sí, Daliana. Listo, con luz y sin luz. Exactamente. Oye, aquí estamos por Porongo, veo mi propiedad. Bien. Te digo eso que blanquea. Yo tenía mi propiedad. Mirá, mirá, mirá. Ay, señor. Mentirosa. Bueno, chicos. Vamos, Tomás. La invitación ya está hecha para que la gente se sume a nuestra actividad física. Claro, y alguien, por favor, que le pueda enseñar a Daliana a saltar cuerda. Daliana, ¿me escucha, Daliana? Me escucho, Alan. ¿Sabes qué? Cortame la música. ¿Sabes qué haga? No, no, cortame la imagen. Papi, esto lo hago con Daliana. Gracias por tu intención, que se ve buenísimo. Ya. Agarra tu cuerda y dile, Emilio, que te la aparta por la mitad y solo mueve tus brazos. Y vas a ver que se va a ver hiper real. Daliana, para esta noche. Emilio. Todas las películas de rock. ¿Por qué no se ha hecho eso? Y solo mueve así. No. Cuidado con la chamecha. Cuidado con la chamecha. Ya nos vemos en un rato, Adriana. Así arrancamos esta mañana disfrutando de actividades físicas e invitándolos a ustedes que también intenten hacer algo, salgan a correr, a trotar, salgan a caminar, a cualquier tipo de actividad que ustedes deseen, pero no se quede indiferente a este día. Y así también hemos invitado a que la gente se pueda sumar a esto y nos pueda enviar su fotografía a través de las redes sociales para que nosotros más adelante las estemos compartiendo, más adelante estemos mostrando las imágenes de lo que ustedes realicen este día. O quizás lo que tienen planificado a hacer más adelante, cuéntenos y eso solo a través de nuestras redes sociales. Perfectamente y para poder saludar a las redes sociales necesitamos el super mega teclado. Pero antes, poneme el Facebook, por favor, poneme el Facebook en pantalla, ahí está, para que podamos saludar a todo el país. Decimecolabora.com Día Internacional de la Actividad Física. Con el signo de admiración, Día Internacional de la Actividad Física. Perfecto, lo tengo ya. Cerramos signo de admiración y abrimos pregunta. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Signo de interrogación, abrimos y ya estás listo para disfrutar de esta jornada. Perfecto. ¡No! Cerramos signo de interrogación y ponemos, envíanos tu fotografía. Envíanos tu fotografía y se parte de Hashtag Enhorabuena. De Hashtag Enhorabuena. Beso, beso. Beso, no, beso. ¿Cómo era? No me acuerdo. Beso, beso. Bien hecho. Beso, beso. Ya no importa. Beso, beso. Perfecto, lo enviamos. Ahí se va, Chauchera. Perfecto, se va. Perfecto. Participen bien en su fotografía. Vamos a estar esperando y esperamos de verdad que toda la gente se pueda unir al Día Internacional de la Actividad Física. Y como se los decía antes, si es que tienen planificado hacer algo luego del trabajo, en la nochecita, bueno, coméntanos acerca de lo que acostumbra quizás realizar o de lo que vas a hacer más adelante durante todo este día. Necesito más para compartir y como siempre, mantenernos bien informaditos con las noticias de Último Método. Diana. Hola, Deciré, ¿cómo estás? Voy a venir un poquito más acá. Ahí mismo. ¿Cómo estás, Deciré? Quiero saludarte, lo que estaba viendo, hacer ejercicio. Arrancando así, ¿sabes qué? Me parece motivador, muy bien para que la gente se entere y puede hacer tal vez un poquito más de lo que hace todos los días, ¿no? Hacer ejercicio. Así es. Yo estaba pensando, ¿quién hace más actividad física todos los días? ¿Quién crees, Deciré? ¿Quién creo? Las mamás. Mucho más cuando son bebecitos todavía. Oh, sí. Cambio de pañuelas, que la leche... Por eso es que uno baja peso tan rápido. Mentirosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cállense, no saben lo que hablan. Tenés toda la razón, Diana, las mamis. Y más, cuando los chicos ya empiezan a caminar, que uno va atrás de ellos y se vuelven niños para jugar con ellos, sí. Tenés toda la razón, tenés toda la razón. Diana, te oscureciste el cabello. Ah, sí. No te hice cuenta ayer. Sí, la verdad que... Está casi negro, ¿no? La realidad es un café bien oscuro. ¿Qué te parece? Me gusta. Te queda muy bien. ¿Te gusta? Sí. Se va a aclarar igual la próxima semana, así que no me estoy emocionando mucho. Me gusta mucho el cabello oscuro, pero se me va a aclarar rápido. Pero te queda muy bien. A disfrutarlo, entonces, la semana que dure. Mira lo que tengo conmigo. Ah, también estás haciendo. Ay, me encanta. Pero, por supuesto. Aquí en prensa hacemos mucho ejercicio porque estamos de arriba a abajo editando, viendo, llamando, así que... Todos los días hacemos ejercicio acá. No estoy mintiendo. No miento. De verdad. No es miente. Va y viene y es parte, ¿no es cierto? La idea hoy es, si no realiza algún deporte en específico, que... A ver, cambie el ascensor por las gradas, que cambie la comodidad. No es ascensor. Claro. Que cambie la comodidad de parquear cerca de su trabajo a unas cuadras atrás y vaya caminando hasta hacia su trabajo. Y así, ¿no es cierto? Hay diferentes cosas que uno puede hacer en el día a día para sumarle bienestar a su vida. Así es. Me voy caminando a mi casa, ¿sabías? ¿Verdad? Hay días a la mentira. Bueno, no vengo tan lejos, es cruzar el Puente de las Américas, media hora hasta mi casa y me voy caminando. ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Verdad? No. No me mientas. Es la única vez que hago ejercicio. ¿Sabes qué? Aquí mi conciencia, que se llama Emilio... A ver, a ver. A ver, cada cosa que digo él me increpa. Nada que ver. Como si supiera. Yo le creo, yo le creo, Diana. Me parece bien y así la gente tiene que ir contagiándose de esos buenos años, de las ganitas de realizar algún tipo de actividad física. Diana, ya nos vemos en un ratito entonces. Un beso grande y estamos con todas las noticias. Chao, deciré. Chao, Diana, que estés bien. Continuamos con más. Tenemos mucha para compartir. No se muevan porque nos vamos a un corte, pero ya volvemos. Vamos, vamos, ya vamos. Co-cina. Damas y caballeros, ya arrancamos la cocina Dehorabuena a lo que vos tanto esperabas Ya, ahora, hoy, miércoles, mitad de semana Invitada de lujo, receta de lujo Es una invitada que, por supuesto, se identifica con la cocina saludable Y por eso nos trae esta receta tan, pero tan rica ¿En serio, Yuvinka? Hoy tenemos una gran mujer, en lo personal gran amiga Una chica multifacética Está de infarto, señores No sé qué hizo esta mujer, pero está divina Vamos a conocer... Es una muñeca, definitivamente Vamos a conocer más su vida personal Vamos a hablar de sus proyectos a futuro Lo que ha hecho hasta ahora Qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta Vamos a tener una entrevista súper, súper simpática Además, que vamos a poder compartir una receta junto a ustedes Señoras y señores ¿Ah? Enriquito Le vamos a preguntar después cómo está su corazón Señoras y señores En la cocina de enhorabuena La señorita Cae Perrante ¡Bravo! ¡Por Dios! ¡Me muero! Hoy la cocina está de infarto Hermosa mujer, multifacética, comunicadora social Y por supuesto, se nota que es una gran atleta ¡Qué belleza! Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer tenerte en la cocina, ¿no? Muchísimas gracias El placer es mío, realmente contentísima Feliz de estar aquí con ustedes Y bueno, como justamente lo dijiste Vamos a hacer un plato espectacular Algo muy saludable En un día tan importante como es hoy El día del deporte, ¿no? Buenísimo Pero ¿sabes qué? Hoy empezamos distinto la cocina ¿Por qué? Mamacita ¿Qué curvas? Y gordito Una puntita, por favor La invito, por favor, a la pasarela Ahí están todos los chicos En 3, 2, 1 Señoras y señores Karen Ferrante Esta espectacular mujer Modelo, atleta Y además comunicadora social Fue señorita editorial 2007 Así es Hoy nos acompaña la cocina Vamos a aprender a cocinar algo súper saludable Así es, señores y señores No es una ilusión óptica No es un sueño Es Karen Ferrante Estamos al vivo Por la red de la Té Enhorabuena Buenísimo Bien, tal Barra, espectacular Bueno, ¿nos vamos a la cocina? Vamos Ahora sí, te traigo de nuevo a la cocina Ahí está Vamos a cocinar hoy Unas pechuguitas de pollo Con ensalada de quinoa Así es, ensalada de quinoa Algo muy saludable Algo muy alto en protección Buenísimo para todas las personas deportistas Y bueno, las pechuguitas de pollo Vamos a hacer como un pollito a la planchita Para que acompañe justamente a la ensalada Espectacular Le vamos a mostrar los ingredientes A todos los televidentes en este momento Para que puedan anotarlo Y cocinar junto a nosotros Vamos a verlo Hoy cocinamos Ensalada de quinoa Y pechuguitas de pollo a la plancha Ahí está Para eso necesitas cuarta taza de almendras Una taza de quinoa Una cabeza de lechuga Una taza de hongos Tomate cherry cantidad necesaria Aceite de oliva cantidad necesaria Vinagre balsámico cantidad necesaria Sal y pimienta de igual manera Para el pollito a la plancha Dos piletes de pollo Y sal La cantidad que vos necesites Vamos a hacer un reflejito de piña Que rico, por Dios A eso te iba a preguntar justamente La piña Piñita diurético Una piña Azúcar, agua y hielo Tantía necesaria Que fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Buenísimo, sí Un juguito diurético Una ensalada Super, super light El pollito a la plancha Espectacular para la proteína Bueno Karen Te voy a proponer algo Ya, obviamente Tenemos tres horas de programa Y yo te voy a exprimir al máximo Porque quiero conocerte Total, totalmente Perfecto Vamos a seguir con más de enhorabuena Y en el próximo bloque Arrancamos con los cines ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien Trato hecho Trato hecho Señoras y señores Vamos a seguir con más De esto que les guste a ustedes Enhorabuena Les cuento Para, pao, pao ¿Ha visto el pao, pao? Para, pao, pao Bueno, les cuento ¿Qué pasó ahora? Me emociono Sí Ya me tira, ya sé Espera un ratito La actividad física El deporte Ha querido desclinarme Vamos a hablar de Jiménez Jiménez Ya La magnífica Perfecto Hermosa, tú magnífica Se está preparando Con todo Para sorprendernos En la pasarela Del Bobo 2016 La top magnífica Jiménez Jiménez No para con su entrenamiento Para el Bobo 2016 Entrena todos los días Para estar con un cuerpo Muy trabajado Estamos en lo que son Los preparativos para el Bobo Ya Con mucho ejercicio Y todo Porque ya falta menos de un mes Y bueno A echarle con ganas Ahorita estamos con puro cardio Para poder Para poder Entrar a lo que es Después aparato No hay que calentar bien Para después no tener Ni una lesión en los músculos Lucirá su experta figura En el Bobo de la ciudad De Cochabamba Y de La Paz Todos los días Así todo lo que es Aquí en el gimnasio Fitbol Y bueno Estoy alrededor de una hora y media A dos Así es las cinco noches Lo que va a ser aquí En Santa Cruz Y luego nos vamos Partimos rumbo a La Paz Y a Cochabamba Con todas las chicas Desde aquí Enhorabuena Wow Hermosa Hermosa ¿No? Bien Hermosa Hermosísima Por fuera y por dentro ¿Verdad? Así es Es muy bella como persona Y como siempre Sorprende sobre la pasarela Porque tiene unas figuras Espectaculares Es rostro Super fresco Así que es un placer Siempre verla en las pasarelas En esta oportunidad Recalcamos de que Es el tiempo De que los diseñadores Se luzcan Esta pasarela Es de ellos Ellos se apoderan De todo lo que sucede En las noches del bombo Pero sin embargo Hacen un excelente acompañamiento A las magníficas De Pablo Manzón Claro Los otros levelbros Espectacular Y ahí vemos como Se van preparando Exhaustivamente Oye Y para las nuevas chicas O sea Para esos nuevos rostros También es una gran experiencia Y es como que Una gran responsabilidad El nerviosismo Las ansias que entran Por estar por primera vez Sobre la pasarela De la pasarela Más importante De la moda En el país Es la ventana Al mundo Entonces Significa una presión Para ella Y es el caso En esta oportunidad De Andrea Smith Prima de El bombo Da la palestra A nuevos rostros Como la new face André Smith Que estará Por primera vez En el Bolivia Moda Falta exactamente Un mes Estamos preparándonos Yendo al gimnasio Y también cuidándonos Con la alimentación Es mi primer Bolivia Moda Empecé con el show Y ahora Bueno esta vez Va a ser Un poco más fuerte Porque son cinco días No descuida su estudio Nos comenta su rutina Que realiza Para estar presente En el bombo Yo por las mañanas Asisto al gimnasio Como saludable Hago tenis Tres veces por semana Cero nervios Pero si muy emocionada Porque llega el día Y después también Tenemos que ir a Cochabamba Y a La Paz Enhorabuena Espectacular Ahí estábamos viendo Entonces la primera vez Que va a estar sobre esta gran pasarela Y se está preparando con todo Igual Es una de las chicas Que ha llamado mucho La atención De los medios Sobre la pasarela Un rostro Súper Súper fresquito ¿No es cierto? Muy nerviosito Porque este evento Cada año Es más fuerte Que el anterior Entonces Los nervios Por primera vez Por dos razones Uno Que como dices Es la ventana al mundo Y dos Tienes a todas las magníficas Que mayormente Tal vez las veías Solo por televisión Están contigo en pasarela Y tres Todo el mundo te está viendo Entonces es harta La presión que sientes Ahí arriba ¿Sabes qué es interesante Lo que estás diciendo ahorita Alan? Ahorita Ahora Artita Artita Todo unita Diminutivo Lo que estás diciendo ahora Que cada año se pone En realidad Cada año mejora Pues no te das la idea Detrás de todo esto Pues hay mentes Que trabajan todos los años Para que sea un espectáculo De primera calidad Y eso hace que las chicas También se preparen mucho más Y hay una competencia sana Le vamos a decir Y más aún Cuando sos nuevo Pues no Tenés a Grandes modelos En la pasarela Y vos tenés que estar A la misma altura Claro Así que realmente El trabajo de las chicas Es arduo Si, si, si Hablemos De otra hermosa mujer Por favor Les invito a hacer parte De lo que está haciendo Esta participante De Mi Aventura Con la Moda Fue la tercera finalista De lo que sucedió Los meses pasados Con este reality Enhorabuena Ya Ahora Ella nos da otra sorpresa Incursionando En la televisión ¿Saben de quién hablo? No, de una pista No diga el nombre Una pista Hay una sonrisa Muy dulce La que reía Todo el tiempo ¿Qué se llama? Es pequeñita Así no es Yamilka Muy bien Muy bien Vamos todavía Te dije, ¿no? Yamilka Aburdene Incursiona En la televisión Yamilka Aburdene Participante De Mi Aventura Con la Moda Nos comenta Que estará incursionando En el mundo De la televisión Porque estará Entrevistando Artistas internacionales De un evento Que se realizará En este mes Voy a conocer a los artistas Que son Dimitri Vega Y Like Mike También Chino y Nacho De Oros Artistas así que más Están en este evento Y voy a tomarles notitas Para que nos cuenten Cómo están ellos En Santa Cruz Que nos cuenten Cómo están listos Para... Cómo se alistan Antes de subir al escenario Además que está como fotógrafa Para una revista digital Muy contenta De estar en diferentes facetas Que jamás pensó realizar Era algo que yo hacía de chica Pero nunca lo hice como trabajo Y ahora estoy hecha De la que estoy Atrás de la cámara No solo adelante Así que bien bonito eso Y más que todo Lo demás va a surgir Y más adelante Les voy a decir Todo lo que es Cómo me está yendo eso Muy bien Espectacular Bien brother Es una chica muy simpática Detrás de cámaras Nosotros siempre compartimos Con ella Y con las demás chicas Y es muy simpática Es muy agradable Siempre está irradiando Una sonrisa Alegría y demás Además que como decía Deciré en repetidas ocasiones Nada pues esto fue Lo que catapultó Para que ella pueda A un trampolín Exactamente Que ella empiece a Ya hacer realidad Cada una de las cosas Porque ella dice Ella soñaba con este tipo de cosas Era simplemente tener Ese empujoncito Y de ahí depende de cada quien Algunos toman la oportunidad Otros simplemente la dejan ir Pero ella se ve Que es apasionada Por todo lo que se hace Porque desde el momento Que terminó el reality Pudimos verla En diferentes producciones En cine boliviano En diferentes eventos Y ahora Y ahora haciendo esto Que a ella le gusta Y que siempre le gustó Desde pequeña Así que mil felicidades Y a Mirka A seguir adelante Vamos a seguir Vamos a estar Siguiendo paso a paso Lo que vayas realizando Segurísimo que le va bien Sí, claro Sí, segurísimo Es una capa Hay más señorita Sí, hay más Y hay más fiestas Hay más celebración Porque la Viña Primero de Mayo Está ya adelantándose A todos sus actos De celebración Su aniversario Número 47 Se viene con absolutamente Todo Y obviamente La belleza Tiene que estar presente Casi 50 La Ciudadela De la Villa Primero de Mayo Está a menos de un mes De festejar Sus 47 aniversario Su bella reina Le desea lo mejor Cada día crece La Ciudadela Y esta feria Está impulsando Que los cruceños Conozcan más Acerca de la Villa Para mí es un orgullo Representar a la Villa Una de sus actividades Es la Expo Villa Donde su bella reina Estará presente En las noches de feria Ya se viene La Expo Villa 2016 Que se va a realizar En la Plaza de la Villa En el marco Del festejo De los 47 aniversarios De la Villa Los espero a todos Del 28 de Abril Al 1 de Mayo En la Plaza Principal De la Villa Fiesta total Todo un party Se va al marco Cuatrigésimo Séptimo Cuadragésimo Cuadragésimo Cuatrigésimo Cuadrado Cuadragésimo Séptimo Aniversario De la Villa Primero de Mayo En números romanos ¿Cómo sería? Estamos en Roma ¿Qué mi hermano? ¿Por qué ponen números romanos Si estamos en? Bolivia Bolivia Los del César al César No vamos a continuar con más No vamos a continuar con más Tenemos noticias Pero espera ¿Cómo se dice X? ¿Qué? ¿Cuatro B? No tengo ni idea La T es la X Y la B que es 5 Así le restas 10 al 5 Y ya es 40 En vez de que mi 47 Hay que hacer toda esa ciencia Y en realidad Permiso Eso ya sería 4 No, están mal Tendrías que poner la D Y la L Para más Vamos a continuar con más Con noticias de último momento Noticias P.A.T. De último momento Tenemos información Sigue las protestas De las personas con discapacidad Sí, la movilización Avanza todavía Hasta la sede de gobierno De Cochabamba A La Paz partió Por día Entre 10 a 12 kilómetros Una aproximada De lo que avanza Bueno Vamos a Hacer un contacto En este momento Con Carlos Lara Para que nos dé Con Irene, perdón Vamos primero con Irene Para que nos dé Información sobre Este seguimiento Que está haciendo A la movilización Hay más bajas, Irene Eh, Diana Buenos días Buenos días Al país Sí, se había O en todo caso Durante estos últimos Dos días Varias bajas Se han registrado En la caravana De personas Con capacidades diferentes Sin embargo Ayer ellos Han pernoctado En el sector De Aranjuez Y se tiene previsto Que hoy lleguen Hasta horas de la tarde Hasta la localidad De Caguasi Además de ello Se ha instalado Un grupo De vigilia En lo que sería La plaza principal 10 de febrero Los mismos Que se acoplarían A esta movilización En la localidad De Caracolio Este es el panorama De lo que se está viviendo Haciendo un seguimiento De los marchistas De las personas Con capacidades diferentes Una movilización Irene Que está con muchas dificultades Al momento En torno a los alimentos El cansancio Estas personas Que son enfermas Que tienen que hacer Un sacrificio enorme Para llegar Hasta la sede De gobierno Recordemos que En estos últimos días Falleció Una persona Precisamente Una persona Con discapacidad Que estaba Haciendo parte De la vigilia Y ahora están pidiendo Ayuda Para poder Pagar los gastos Del seperio Del entierro Bueno Nosotros vamos a estar Más adelante Irene Si así la noticia Lo amerita Con más detalles En torno A esta movilización Como siempre Gracias de Cire Nos reencontramos En minutitos Nada más Con otras noticias Muchísimas gracias De enero Por toda la información Ya nos vemos Entonces Nos vemos Chao de Cire Chao Noticias P.A.T. De último momento ¿Qué pasó Aquí ayer? Tira, tira Eso bueno Van a explicar Por favor En números romanos ¿Qué está pasando En esto es guerra? Cuando creíamos Que nuevamente Las cobras Retomaban la batuta De esto El lunes Claro El martes Los leones Empate técnico Hoy va a ser Terrible Hoy va a estar Más que ayer La competencia Viste que tenían que Cruzar la piscina En la red Y luego tienen que Bajar las escaleras Es durísimo Subir esos escalones Altos Y empezar Con un palo Y una cuerda A enrollarlo Vos te imaginas Lo que huele Eso Hermano ¿Sabes qué? Impresionante Ni mi ropa No lo puedo exprimir Brother Complicado Estaba en estado físico En serio Va a tener que ir Hasta guerra A ganarle otra vez A Leo La máquina Exactamente Vamos a ver Qué fue lo que sucedió Ayer En esta guerra En Roma Esto es guerra Imperdible Como todas las tardes Ahí va para arriba Ariel y Cero Campana Los leones Y las cobras Luchan para demostrar Qué equipo Es el más fuerte Lo que está Para cambiar La tele Control Cuando estás enamorado Te parten El corazón El lunes fue para las cobras Pero ayer fue Para los leones Viva ambos guerreros Se refala Algo sucedió Con Kevin Y ya toma La delantera Rodrigo Baca Díez Con la primera llanta Los leones ganaron el día Las bellas guerreras Muy felices Los festejaron El día de hoy Ganamos los leones Y le vamos a dar Como la anterior semana Cuatro días consecutivos Vamos a ganar los leones Y gracias a Dios Se nos dio hoy el día Y bueno Nos venimos con todo Porque queremos volver A ganar esta semana Vamos leones Súper contenta Bueno ayer no fue tan bien Pero hoy pues Le dimos Tunda 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 A la forma Muy contenta A pesar de que salimos Con heridas Feliz de que mi equipo Siga adelante Y nosotros para superar Enhorabuena Muy bien para los leones Esto se pone más complicado No es juego No es juego No es vamos a jugar al programa No Pero te dan duro Es mucha actividad física La que tienen ellos Justamente como hablábamos Con Jessica en el contacto Nos contaba Que los participantes De esto es guerra Prácticamente en un 100% Se entrenan con calistenia Que es lo más parecido A lo que pasa en el programa Entonces ellos tienen que entrenar Todos los días Entrenan como dos a tres horas Luego se vienen acá A practicar todos O a ver Organizarse con los capitanes Todos los juegos que van a realizar Y después enganchan al programa ¿O te das cuenta? Es durísimo Es durísimo la resistencia que ellos tienen Porque además es eso La fuerza que deben tener El equilibrio que deben tener La resistencia que tienen que tener Para cada una de las pruebas en el circuito Entonces no es bro Y encima todo eso suma la presión Que tienes que por tu equipo O sea eso más Para rematar eso Y la presión del premio De los 14 lucas Papá yo lo quiero ganar ¿Le das cuenta? Buenísimo Terrible bro Empezaremos a entrenar ¿No ves? Yo le tengo Oye ¿Sabes qué? Yo voy a arrancar Me da vergüenza estar así ¿Yo al año? A mí igual Peor con tu invitada Si no Karen Mite lo que es Tengo que hacer mis brazos Un poco más femeninos A lo mejor hace el tratado Al hablar de púas Y que no dé pelicula Vamos a hablar Del camión de tus sueños Este día estará Prepárense Entre tercer y cuarto niño De la cancha del barrio Los chinos Esto Entre avenida Centenario Y avenida Bush A partir de las 19 horas Ustedes tienen que esperar A camión de tus sueños Para poder disfrutar De cada una de las sorpresas Para poder disfrutar De la oportunidad Además de hacer realidad Sus sueños Así es Y si querés participar También puedes mandar un SMS O un mensajito de texto Con la palabra camión Más tu ciudad Y tu dirección Por supuesto Al 689 Además En tu casita El número grande Gigante Enorme Para que te vean Y te encuentren Exacto Y no te olvides Que no solamente participas Para el jueves Sino que de lunes a viernes Hay concursos Durante todo el programa Donde te llaman Puedes participar Incluso puedes ir Al camión Porque pide el mejor Disfraz del barrio Hay un montón De actividades Donde vos puedes ir Y ganar platita Contante y sonante Broma Bien Nada de romano Nada de romano Esto es Esto es Vamos a ver Nos invitamos a ser parte Del camión Del camión de tus sueños El camión de tus sueños En el barrio En el barrio En el barrio Los chinos En todo el momento Están ellos Entreteniendo a la gente Pero también buscando De que a través De que a través de ese Entretenimiento Puedan ganar algo Exacto Porque hay el concurso De llamada telefónica Ya Después ponen toda la barra Con peluches Y vos tienes que adivinar En que peluche Está la plata Buenísimo Después de eso Ponen una soda Y hartos vasos Y vos tienes que decir Hasta que vaso Va a alcanzar la soda Hay un montón De concursos espectaculares El mejor disfraz En la móvil Las pulsetas también Por ejemplo Ahí veamos el descanto Con la bañera No, realmente la pasas Muy, muy bien Que bueno Ahí está Ya saben Señoras y señores Participen En el camión De tus sueños Para ganar Este espectacular camión No ponga excusas No importa donde se encuentre No importa donde viva Desde el rincón del país Donde usted esté Envíe su mensajito Y el camión de tus sueños Va a llegar Hasta su hogar Ya lo saben La invitación hoy A partir de las 19 horas En la cancha Del barrio Los Chinos Entre avenida Centenario Y avenida Bush Entre tercer y cuarto anillo Los vamos a estar esperando La gente del camión de tus sueños Va a estar ahí Para que usted pueda disfrutar De todos los juegos Y además de la posibilidad De llevarse todo el camión Completito a su casa ¿Qué pasó? Deciden por favor Que va a llover Te dirían que mejor Tiene la cortina de allá Pero bueno Vamos a datos del tiempo El tiempo Atención camaradas De todo pero todo el país Acá te vas a enterar Cómo va a comportarse El dato del tiempo Hoy miércoles Día de la semana Número 3 Como diríamos por ahí Qué día de miércoles Hoy día Comenzamos con la ciudad maravilla La ciudad de La Paz La mínima fue de 8 Y la máxima llegará A los 22 grados Para hoy Vámonos hasta Oruro Por favor Veamos cómo se va a comportar El tiempo En Oruro Vámonos a Oruro Atención A Oruro La mínima 4 grados Y la máxima Llegará a los 22 grados centígrados Esto en Oruro Vámonos hasta Potosí Veamos en la Villa Imperial Por favor Hola Potosí La mínima 1 grado Un friecito Y la máxima 21 grados centígrados Bien para todos los potosinos Luego de Potosí Vamos a irnos Hasta Cochabamba La mínima 12 Y la máxima será 33 grados Calor en Cochabamba Son todos los cochabambinos Que están viendo el programa Atención Sucre Hola Pichichón Atención en Sucre La mínima 9 Y la máxima será 24 grados Hasta ahora Cochabamba va a ser La ciudad más caliente Hasta ahora Atención Tarija La mínima 15 Y la máxima será 31 grados centígrados Para hoy Esto en Tarija Pasando Tarija Vamos a venirnos acá A Santa Cruz La mínima 23 Y la máxima será 33 grados centígrados Hoy también va a ser calor Acá en Santa Cruz De la Sierra En Covija La mínima 22 Y la máxima 32 grados centígrados Para Covija Y para cerrar las ciudades Veamos Trinidad Por favor En Trinidad La mínima 24 Y la máxima también será 34 grados centígrados Ahí está entonces Harto 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 calor Las temperaturas mínimas Para hoy Atención Va a ser Oruro Y Potosí Potosí con un grado Papi ya fue papi Y Oruro con 4 grados Vamos a ver las temperaturas máximas Donde se va a poner bien caliente Atención Esto va a ser en Santa Cruz Y Trinidad Santa Cruz con 33 Y Trinidad con 34 grados De esa manera Señoras y señores Señorías Monkey tu gato Papá tu gato Vamos Tu gato Tu gato Tu gato El tiempo Se viene la feria del libro 2016 Y están con absolutamente Todo listo ya Para que la gente pueda disfrutar Toda la familia Grandes y chicos invitados A ser parte De esta nueva versión De la feria del libro Y en esta oportunidad Marbel Pedraza Uno de los autores Que estará presente En esta muestra Nos acompaña Para darnos a conocer Un poco acerca de su trabajo Bienvenido Y gracias por acompañarnos Gracias por la cobertura Estoy presentando ahora Un juego didáctico Que es el fulguito de mesa Es un jueguito Para toda edad Más que todo es familiar Es un jueguito Donde los chicos Tienen que hacer estrategias Para atacar Defenderse Y meter los goles Se trata del juego De ser el técnico El que lo juega Es el técnico Si usted lo juega Es la técnica Si lo juega Es el técnico Cualquier que lo juega Es el técnico Puede jugar el papá La mamá El tío El abuelito El primo El hermanito Es un jueguito familiar Es un juego sano Regalamente Y es fútbol Está alusivo Está alusivo a la liga Boliviana También nuevamente En la feria En la feria del libro Para ganar Para ganar Más que todo Es un librito Tienen que hacer Si leerlo Porque una vez leyendo El libro Hasta lo puede ganar Hasta el inventor Y si no lo lee Pues va a perder siempre Más que todo Es un jueguito Es un jueguito familiar Y lo estamos haciendo Lo estamos mostrando El juego Porque Más que todo La tecnología Ahora nos trae Juegos de violencia La idea es cambiar Un poco eso Lo más Sencillo que trae Es Mario Bro Digamos la tecnología La tecnología es hermosa Bonita Pero siempre nos trae Violencia Los chicos están comenzando A jugar guerra Pelea Guerra Pelea Violencia Velocidad Y eso repercute En la psicología Del chico A la larga Como vemos en la noticia Una noticia Donde chicos Son agresivos Con su Todo tiene una razón De ser Nosotros tenemos Que cambiar Esa parte Y hagámoslo Desde estas cosas Incentivándolos A ser parte De esta muestra De la feria Que nos trae La feria del libro Mario Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta oportunidad Y que les vaya muy bien Muchas gracias Gracias por la invitación Y lo esperamos En la feria del libro A todos los chicos Y personas mayores También que les guste leer Y también que les guste leer Juegos también Que son interesantes Así es Le esperamos del 25 de mayo Al 5 de junio La invitación ya está hecha Entonces para que podamos Disfrutar de esto Continuamos con más Bueno señores Seguimos con Enhorabuena Seguimos con Karen Y ahora vamos a cocinar Aquí en la kitchen Se cocina Pero antes vamos a recordar A la gente ¿Te parece Karen? Claro ¿Cuáles son los ingredientes Para la receta del día de hoy? Mirá Hoy vamos a cocinar Una ensalada de quinoa Y unas pechuguitas de pollo a la plancha Que están espectaculares Para eso necesitas Cuarta taza de almendras Una taza de quinoa Una cabeza de lechuga Una taza de hongos Tomates cherry La cantidad que vos necesites Aceite de oliva Cantidad necesaria Vinagre Guacheto balsámico Cantidad necesaria Sal y pimienta Cantidad necesaria Para la ensalada de quinoa Seguimos Para el pollo a la plancha Mejor dicho Necesitas dos filetes de pollo Sal cantidad necesaria Ahí está ¿Eso es todo? Ya estuvo Bueno y la piña Creo que era hielo, agua y azúcar Claro, muy fácil Facilísimo Bastante fácil ¿Cómo arrancamos? No, arrancamos así Mirá Karen Nos vamos a lavar las manoplas ¿Te parece? Te invito, te doy un poquito acá Ahí está Nos lavamos la manito Ahí, perfecto Y arrancamos Es así Ahí está Listo Bien, bien la badengli Ahí está Y ahora arrancamos Con la preparación ¿Vos acostumbras Comer este tipo de alimentos En el día? Bueno, en realidad Ahora sí, ¿no? Ahora que estoy un poco más fitness Un poco más dedicada al deporte Sí Sí, me encargo de comer justamente bien saludable Y creo que este es uno de mis platos favoritos Me encanta la quinoa bastante Es un alimento muy, muy importante y muy esencial para cualquier persona ¿No? Entonces, y es súper, es muy fácil de hacerlo Y no se necesitan muchos ingredientes como ustedes ven Y realmente es algo saludable Buenísimo ¿Te parece si arrancamos? Exactamente ¿Querés que yo fileteé el pollito? Como tú quieras Y voy a hacer los tomates y los partimos a la mitad, ¿no? Ya, perfecto Sí, sí, ¿no? Buenísimo Arrancamos los tomates No, no todos Unos cuantos Y para decorar el plato Perfecto Y quede bonito Lo vamos a hacer Perfecto Voy a arrancar y yo voy a filetear el pollito Solo querés en tiritas, en cubos Sí, me parece en tiritas mejor En tiritas Buenísimo ¿Sueño? Todo el día No, mentira Yo también presente, profesora Este... A mediano plazo A mediano corto plazo A mediano plazo Bueno, este... Estamos viendo de abrir un proyecto, algo propio Ya Entonces, si Dios quiere y se puede lo más antes posible Vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Bueno ¿Todavía no se puede decir de qué es? Dejémoslo ahí para que no se... Dejémoslo todavía Dejémoslo todavía para que no se sale Justamente como vos decís Buenísimo Bien, bien, bien Eh... Señorita Litoral Modelo ¿Cuál es tu... En qué... Eh... Como modelo en sí Como imagen Este... ¿En qué has trabajado? ¿En qué te has desarrollado en el ámbito del modelaje? Bueno, gracias a Dios he estado trabajando con grandes empresas Muy, muy reconocidas a nivel nacional He tenido también la oportunidad de salir fuera Del país a representar a Bolivia en muchos concursos internacionales Ya Tuve también la gran, pero gran oportunidad Lo digo gran oportunidad porque es algo que creo que marcó toda mi vida Haber participado en el Miss Santa Cruz y en el Miss Bolivia Una etapa que me fue bastante, bastante bien realmente Donde pude disfrutar, donde... Se me abrieron muchísimas puertas, ¿no? Entonces, este... Bueno, y muy aparte de eso, la televisión que es algo que realmente me encanta bastante hacer Bueno, ya estuve bastante tiempo No sabemos que su papá también es deportista, futbolista Entonces, como que ella viene, sus tíos también Entonces, sabemos que ella viene de una familia deportista Entonces... Ya está, buenísimo Me encanta, ¿no? La... La... A ella le encanta bastante el deporte Y mientras uno pueda apoyarla, siempre lo haré y estaré con ella, ¿no? Buenísimo Me fascina Bueno, ¿compartiste alguna actividad con tu nena en especial? No sé Ponéle, ¿te pones los sábados a hacer manualidades? Eh, sí, te cuento, no, más que todo, bueno, las tareas Sabemos que ahora los niños les dan bastantes tareas en el colegio Que me la paso con ella haciendo tareas Tal vez, bueno, alguna actividad de salir a jugar Le gusta mucho la piscina, le gusta mucho nadar, natación Entonces, la acompaño, ¿no? Mientras vos tomás el sol Mientras yo me bronceo, que es lo que me encanta Ella está disfrutando la piscina, ¿no? Ahí está Bueno, ya cortamos la pechuguita, ¿no es cierto? Sí Y Juliana, ya tenemos el tomate Ya está el tomatito Te voy a dar otro pocillito, mirá Ok Para que ponemos este tomate, vamos a poner acá Perfecto Si querés lo puedes trasvasar Ya Y ahora, yo te voy a ayudar Esto lo ponemos acá Yo te voy a ayudar a picar las almendras Así es Vamos a picar las almendritas Bien picaditas, ¿no? Ahí, en lonjitas Bien picaditas, sí, sí, ahí están Perfecto Con piel, sin piel ¿Le sacamos la piel? Para las personas que deseen sin piel no hay ningún problema A mí me da lo mismo Buenísimo, a mí igual Yo le pongo con piel, sin piel las almendras No tengo nada Es muy deliciosa, realmente con piel, sin piel Eh, son bárbaras almendras Son bárbaras ¿Qué te apasiona? Bueno, en primer lugar mi familia Bien Creo que es algo muy importante en mi vida Y como has visto, mi madre que está siempre acompañándome en todo momento ¿Tu madre o tu hermana? Las dos cosas No, parece tu hermana Las dos cosas Entonces, realmente soy una persona que me apasiona muchísimo mi familia Eh, trato de estar todo el tiempo pendientes de ellos y estar todo el tiempo posible con mi familia ¿Qué te molesta? Eh, me molesta la hipocresía, la mentira Pero son cosas que creo que... Con las que hay que vivir, sobrevivir Sí, cosas que hay que... creo que no pensar mucho ni amargarse la vida también, ¿no? ¿A qué le tenés miedo? A la muerte ¿Le tenés miedo a la muerte? A la muerte, claro, por supuesto ¿En serio? Sí O sea, a vos te... Karen, tengo ya pagado el curso de paracaidismo Gonzalo, que te vaya bien Hasta luego, muchas gracias Adiós ¿Sí? No, ni loca ¿En serio? Sí, soy súper miedosa, súper miedosa ¿Y a quién no le tenés miedo? Tienes que rogarme ¿A quién no le tengo miedo? Eh... A las personas ¿No le tenés miedo a la gente? A la gente no le tengo No, no Está bien, porque hay gente que le tiene miedo a los otros, ¿no? Claro, por supuesto El que venga, que venga, pa Claro ¿Vos no dejarás? No, la verdad que no Buena pregunta, nunca me he puesto a pensar en eso La voy a pensar bien, Gonzalo Bien, está bueno Eh... Bueno, vamos a seguir con el programa ¿Te parece, Karen? Vamos a hablar un poquito de esto Vamos a limpiar para afrancar con la segunda parte de la preparación Y yo te voy a seguir sacando el jugo, querida De acá, bueno, te va a contar medio de día Bien, sí Señoras y señores, vamos a seguir con más de enhorabuena Y volvemos con esta espectacular mujer Seguimos con más Estamos listos para hablar del programa de jóvenes profesionales Que lanza la CBN cada año Seleccionando a los futuros líderes de la compañía Fernando Delius, ejecutivo de CBN Y Emilio Di Marco también nos acompañan Este joven profesional que está en el país Justamente para hablarnos acerca de este programa Bienvenidos y gracias por estar con nosotros Muchas gracias Gracias, Cirel, por invitarme Cuéntale a la gente acerca de este programa Bueno, a ver, el programa de jóvenes profesionales de AB InBev Que es la matriz de la CBN a nivel mundial La cervecera número uno en el mundo Lanza hasta el 11 de abril la aplicación Para que todos los jóvenes que realmente son desafiantes Que les gustan los desafíos Eh... Que quieren nuevos retos dentro de la compañía Y crecer y ser los futuros líderes De esta corporación tan grande Tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 11 de abril Como les mencionábamos Sí, hoy en día se está lanzando nuevamente la convocatoria Para la camada de jóvenes profesionales 2016-2017 Así que estamos muy contentos en anunciar la convocatoria E invitarlos a todos aquellos jóvenes profesionales Con perfil de carrera y ganas de desarrollarse Que sean proactivos A intentar entrar a la convocatoria Y desafiarse a sí mismos Porque es un programa de selección muy arduo Muy difícil Pero que con ganas y con intención Se va a poder avanzar Así que bueno, los esperamos Para que se unan a nosotros A esta gran empresa global Para que puedan disfrutar junto con nosotros Y crecer y desarrollarse profesionalmente en sus carreras Lo que te decían Estábamos comentando hace un momento No es fácil Pero sin embargo no es imposible Ustedes son parte de este programa Así es Es un programa muy retador Son 10 meses que uno los va a pasar en Argentina En Buenos Aires específicamente Donde está la central de Latinoamérica Sur Los primeros 5 meses Uno rota por las 4 áreas más importantes Las compañías Supply Ventas Marketing Y todo lo que es sistemas Lo que da soporte A las ventas y demás Los siguientes 5 meses Es un proyecto Largo Donde te puede tocar Bolivia Te puede tocar Argentina Los distintos países que conforman Por ejemplo Emilio Es un caso De eso Él es argentino Y está aquí en un proyecto Que tal vez puede explicar Sí Ahora yo estoy en una capacitación Estoy acá en Bolivia Desde enero Me quedo hasta fines de abril La verdad que estamos colaborando Más que nada En el proyecto de la nueva Macanuda de Paseña Seguramente ya han escuchado Sobre esa También Teniendo un entrenamiento La verdad Muy amplio En todo lo que tiene que ver Con ventas Marketing Trade Marketing Que la verdad que para el desarrollo De nuestras carreras No solo por lo que aprendemos En el día a día Sino más por las relaciones Que logramos generar A lo largo de estos meses Nos van a ayudar A poder crecer Y desarrollarnos Dentro de la compañía Emilio ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22 años El programa De jóvenes profesionales Promedio de los jóvenes Son 24, 25 años Pero bueno Generalmente Pueden entrar más jóvenes De 22 años Hasta 27 años Que ustedes son Al caso de los extremos Estamos los extremos Yo soy el más chico Y yo era el mayor De la camada 28 años Pero escuchen El mayor de la camada 28 años La oportunidad que se le da Realmente a los jóvenes Profesionales Este es simplemente Un caso de esa realidad Que se vive en este tipo De programas Que tiene la CBN Entonces ¿Cómo pueden hacer Para ingresar Para tratar de conocer Más acerca de este programa? Tenemos hasta el 11 de abril Tienen que entrar El primer paso A la página de internet www.cbn.trabajopolis.bo Rellenar el currículum vitae A través de la red Y luego van a recibir Una serie de links Una serie Van a tener que ir a entrevistas Assessment Ir a un panel final En primera instancia En Bolivia En La Paz Que te va a entrevistar El gerente nacional O VU Head De Bolivia Que es Hernana Tela Y luego Te da el derecho A ir al pase final A Buenos Aires Para concursar Con todos los países De Latinoamérica Y ganarte el cupo Porque Bolivia Tiene la oportunidad De tener este año Siete participantes El año pasado Solo fuimos dos El ante año uno Pero ahora hay siete Entonces la oportunidad Está aquí Y es tuya Muy bien Bueno los esperamos Y esperamos que sean parte De nuestra gran compañía Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias a ustedes Por invitarme Que nos vaya muy bien Gracias Continuamos con más Tenemos noticias de último momento Noticias PAP De último momento Diana Tenemos mayor informacía En esta oportunidad Con el mundo del deporte Efectivamente Y bueno Tenemos en vivo Les vamos a mostrar Las imágenes Estamos con el Turco Verdeja En Argentina Estamos a ocho horas Nada más y media Aproximadamente De este partido Entre River Plate Y The Stronger Por Copa Libertadores Turco Verdeja Qué gusto saludarte ¿Dónde estás? Y en estos momentos Elegimos también Uno de los lugares Históricos y tradicionales Porque estamos En el monumento Que recuerda Los caídos Por la Por la guerra De las Islas Malvinas Aquel 2 de abril Con la presencia De la guardia presidencial Los guerreros a caballo Aquí también En el corazón De Buenos Aires Para darles Las últimas informaciones Estuvimos recién Con la gente De The Stronger Que va a almorzar Normalmente En los horarios Establecidos Va a haber una merienda Con mucha fruta Cero lácteos Mucha agua Para ir manejando Ya el tema De hidratación Saldrán del hotel Sheraton Retiro Aproximadamente A las 16 horas Con 30 minutos Rumbo a Núñez El reglamento De la Confederación Sudamericana de Fútbol Establece Que los equipos Tienen que estar Una hora y media Antes En los escenarios De deportivos Van a estar Con Van a trasladarse Con una guardia policial De acuerdo a lo que establece La CONMEBOL La Confederación Sudamericana De Fútbol Para ya dirigirse Al partido Y simplemente Esperar El momento Del encuentro A ver Turco A propósito Tú hablabas De una guerra Pero hoy una batalla En el Monumental De Núñez Entre River y Strongest ¿Cómo has notado Tú a los jugadores? ¿Cómo están ellos? ¿Motivados? ¿No? Están muy bien Están muy bien Están muy bien Sabiendo de que Pueden hacer historia Y que de pronto Manejando la lógica De la localidad Y de los visitantes Y los puntos Conseguidos en casa O en calidad de visitante Acá les toca Vivir un momento Fantástico Porque van a jugar En un estadio histórico Mítico Donde Argentina Salió campeona En 1978 Con toda su gente Se calcula Que habrá Unas 40.000 personas No va a estar Totalmente lleno El escenario de Núñez Y sabiendo que Si de pronto Ganan Hacen historia Y ya se meten A la primera fase De Copa Libertadores de América Pero si el tigre pierde Sigue manteniendo intactas Sus posibilidades De clasificación Para remachar Su clasificación O en Venezuela O en el último partido De frente a Sao Paulo En la ciudad de La Paz Así que No tienen nada que perder Y eso los relaja mucho Pero a la vez Los concentra Soñando en esa posibilidad De poder hacer historia Porque el tigre En las nueve presentaciones Que ha tenido aquí En Argentina En Buenos Aires Desde 1965 Nunca ganó Entonces hay que ver También Esa lucha interna Hay que ir a todos Para doblarle el brazo A la historia Bien Turco Muchísimas gracias Desde Argentina Recordando Que anoche Sao Paulo Golió A Trujillano 6 a 0 Interpresión al River Para que gane De Stronger Esta tarde Un abrazo grande Querido Turco Y nos vemos Más adelante Bueno y de Cire Nos vemos contigo Más adelante Con otras noticias Muchas gracias Como siempre Muchísimas gracias De Ana Estaremos pendientes Ya nos vemos Chau de Cire Chau chau Día Mundial De la Actividad Física Ese es nuestro tema De el día Iniciamos además El programa Realizando un poco De ejercicio Para que usted Se pueda unir A este día Que no quede indiferente Y desde el lugar Donde se encuentre O el tiempo que tenga Lo deje Deje separadito Para algún tipo De actividad Nosotros tenemos Invitados especiales Ya para hablar Acerca de este día Y no solo De simplemente Hacer actividad física Sino acerca De los beneficios De lo que podemos Prevenir Además con un buen Estilo de vida Pero antes Les presentamos Esta producción El día mundial De la actividad física Se celebra Cada año El 6 de abril Se trata de un día En el que se invita A la población mundial A realizar ejercicio diario Para mejorar su salud En el día mundial De la actividad física Las ciudades Se llenan de eventos deportivos Para animar a los ciudadanos A la realización De alguno de ellos Suelen realizarse Carreras populares Torneos de tenis Partidos de fútbol Y otras actividades En las que podrán participar Todas aquellas personas Que así lo deseen Gracias a este tipo De iniciativas Muchas personas Entienden la importancia Que tiene para el organismo La realización De actividad física Este es nuestro tema Del día Participa Enviano tus opiniones Y experiencias A través de las redes sociales Y nuestro número De Whatsapp Enhorabuena Participa Este es nuestro tema Del día Gary Andrias Rodríguez Presidente De la Asociación Mundial De Kickboxing Nos acompaña En esta oportunidad Y Karen Perrande También Desde hace mucho tiempo Que no habíamos Esta señorita Aquí con nosotros Y es un placer Tenerla nuevamente En el set Bienvenida Karen Y bienvenido Gary ¿Cómo están? Hola ¿Cómo está? Deciré Bueno muchísimas gracias Y bueno Ahora sentada Para poder hablar Acerca de este día Un día muy importante Para muchas personas Como es el día Del deporte ¿No? Buen día Bolivia Buen día Deciré La verdad que es un tema Muy importante El de hoy Un tema a tratar Del día a día Que la gente Que la niñez Los papás Tendríamos que estar Enterados de esto ¿No? Y eso es lo que Queremos hacer Precisamente En este nuestro tema Del día Normalmente relacionamos La actividad física Relacionamos algún tipo De disciplina Simplemente con el verse bien Con el mantenerte en forma Quizás conocemos un poco De que te mantiene Con buena energía Y punto No conocemos acerca De la salud preventiva Que tiene relación Con tener actividad física Durante todos los días No conocemos acerca Además De todo el daño Que le ocasionamos A nuestro cuerpo Manteniendo no sedentarios Y de eso es lo que Queremos hablar En esta oportunidad Incentivar a que todos Nos unamos A realizar algún tipo De deporte Algún tipo de actividad física Que le pueda hacer bien A nuestro organismo ¿Hace cuánto tiempo Que vos te dedicaste al deporte? Bueno Ya voy dedicado Cerca de los 20 años En la práctica del deporte Con el tema esencial El tema del kickboxing Y del boxeo Y bueno Y ahora Muy importante Yo diría El lema De este año Para la Organización Mundial De la Salud Es llevar el tema Niño activo Adulto Saludable Porque hay que pensar De esa manera Que tenemos que llevar el tema Para que los chicos Más adelante Ya mayores Tengamos el menos riesgo De contraer enfermedades Acerca O con la ayuda Del centenarismo Que está hoy en día Latente Es como inculcarle A los niños Justamente el deporte Es lo que hablábamos Con Karen Fuera de cámaras De la cocina Y le preguntaba Y Antonella Si me sigue a la caristenia Y no sabe lo que es La peladinga Se sube Se baja Tiene las dominares Marcadas Entonces de alguna manera Y tiene el padre Que es deportista La madre Que es deportista Entonces de alguna manera Eso es bueno Karen Claro Es buenísimo Y es justamente Como él dice Creo que inculcar A los niños A los jóvenes Que sigan Este deporte Actividad física Y justamente Deciré El tema Que vos Tocaste En un principio Es muy importante El deporte No solamente Por verse bien Por tener energía Todo el día Sino por el tema De la salud Que muchas personas Ahora No lo toman en cuenta No les importa Lo hacen más que todo Por verse bien Físicamente Pero es algo Muy muy importante Y es uno de los beneficios Que todos tenemos Que tomar en cuenta Cuando hacemos un deporte Se va a conocer Precisamente El tema De la prevención De las enfermedades La diabetes Va muy relacionada Con el sedentarismo La osteoporosis La obesidad El tema del cáncer Del colon También El sistema cardiovascular Entonces Todo eso es importante Que ya da cuestión Parece que ya Desde grande Cuesta adquirir Es hábito De hacer deporte Pero ahora La mentalidad Tiene que ser enfocada A la niñez Entonces la premisa Es educar al niño Que se yo A partir de su actividad física De los 5 años adelante Para que en grande Ya en mayores Sea más fácil Adquirir esos buenos hábitos Lo que decíamos Al comenzar del programa Que no siempre es como que Yo trabajo todos los días Todo el día No tengo tiempo Puedes agarrar Como decíamos Dejar el auto Tal vez a 3 cuadras Del trabajo Irte caminando Aprovechar lo que puedas El tiempo que más puedas Para hacer actividades Fuera del auto Irte a la plaza a trotar Tal vez irte al supermercado A pie Con las bolsas también No usar el ascensor Si no usar las gradas Hay cosas que puedes hacer De evitar la vida sedentaria Claro Oye y relacionado Y relacionado al deporte Con los niños Yo les contaba El otro día Les llegué con el cuento A los chicos De que mi hijo Apreció que quería hacer deportes Pero no cualquier deporte ¿No? Me dijo de que Quería hacer cronfit Y yo ¿Qué querés hacer? Mi compañero Está haciendo cronfit Y yo ¿Qué es eso? Es deporte Mamá Es ejercicio Ah Crossfit Ese Ese quiero hacer Y yo le digo Estás loco Cuando aprendas a decir Crossfit Ahí hablamos ¿Qué tipo de ejercicio Es bueno que ellos hagan? ¿Qué tipo de actividad? Porque tampoco podemos Largarlos ¿No es cierto? A hacer lo mismo Que hace un adulto Correcto Podríamos empezar Como lo más sano Lo más básico Que haga movimiento De jugar a la pelota Hacer fútbol De básquet El boli Lo más esencial Es que es una disciplina En conjunto Donde la mayoría De los niños Pueden interactuar Y se puede Socializar Más fácilmente El tema Del tema deportivo Que abarca el tema Lo importante Es hacer actividad física Entonces ya Más adelante Vamos creciendo Generamos ese hábito Y podemos optar Por un deporte élite Un deporte competitivo Pero eso es Con el paso del tiempo Además hay algunos deportes Perdón Hay algunos deportes Más que todo Como las artes marciales Que aparte de trabajar En lo físico Trabajan en lo personal ¿No es cierto? Porque va formando al niño Yo me acuerdo Así que cada vez Se toca Exactamente Y la disciplina Desde que vos Entrabas Al gimnasio El traje El saludo Al sensei En fin Lo mismo en kickboxing Por supuesto Entonces Aparte de que Estás trabajando El físico del niño Estás trabajando también Y no solo en los deportes 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 Es una disciplina Súper Súper estricta Y además eso obliga También ¿No es cierto? Al estilo de vida O sea Automáticamente Y a mi me encanta Estábamos hablando con tu mamá Hace un momento De cómo cambió Tu estilo de vida A partir del deporte Dejar un poco La mala alimentación Los malos hábitos O sea Ya se convierte En una rutina Y en algo que Automáticamente va sucediendo A raíz de la actividad física Un estilo de vida Sí exactamente Ya es un estilo de vida Y creo que Bueno La buena alimentación Es algo que viene también Ligado con un buen entrenamiento Y es algo que Que se está viendo Antes no se veía mucho En nuestro país Acerca de las actividades físicas Ahora vemos que A la gente le gusta bastante Los domingos Hay carrera Todos los domingos La gente ya no sale A bolichear mucho No sale a beber Si se puede decir así Porque ya está dedicada Un poco más al deporte ¿No? Y ahora acerca de la alimentación Sí Yo era una persona Que no te comía nunca sano Entonces como que Cambió mi vida totalmente Haciendo deporte Alimentándome Muy muy bien Y creo que eso es algo Muy importante ¿No? Se convierte Parte normal Es una parte Es algo normal Que ya viene De vos No necesitas comer Comidas dañinas Y se refleja en lo externo Se refleja en lo externo Y cambia en lo interno ¿No? Como decía Gary Por supuesto Una buena alimentación Va a generar Que estés magro Más holgado Más flaco Y al mismo tiempo Por dentro Vas a evitar Un montón de enfermedades Una de las más comunes Por la mala alimentación Es el cáncer de colon Correcto ¿Qué pasa con la gente Que dice Yo hago deporte Una vez por semana Cada fin de semana ¿Está bien también eso? O sí o sí Hay que hacer todos los días En realidad Hay un cierto margen Para practicar el deporte Como lo ha manifestado La organización De hacer Desde los 5 años Hasta los 17 Hacer por lo menos Una hora diaria De actividad física De los 18 Hasta los 60 Disminuye obviamente Hacer 30 minutos diarios Que es el límite O lo normal que sería Y bueno Y después de los 60 Por lo menos Hacer hora y media Semanal De actividad física Ahí estoy yo Se saltó los pasos Con las clases de Zumba Estoy hecho Exactamente Muchísimas gracias Por habernos acompañado Karen también Por haberte salido De la cocina Para acompañarnos En nuestro tema Del día Los invitamos De verdad Que todos nos podamos Contagiar de a poquito Empezar a realizar Algún tipo de actividad física Ya sea bailar Ya sea caminar Ya sea No sé Algún tipo de deporte Por el que usted Se sienta atraído Pero la idea es El poder ayudarnos Con el tema de salud Al bienestar De nuestro organismo Gracias Gracias de verdad Por habernos acompañado Gracias Gracias a ustedes Gracias chicos Bueno ahora Querida amiga Karen Ferrandez Te invito a la cocina Vamos a seguir cocinando Por favor Vamos Cari con permiso Disculpa Eso No se me caiga por favor Y ahora vamos a seguir Haciendo este espectacular Plato delicioso Y además Muy pero muy saludable Bueno Nos quedamos en los tomatitos ¿No es cierto? Exactamente Las almendras Espera Te voy a dar el trono Con esto y azoche Perfecto Me está gustando Te cuento No era muy amante De la cocina ¿Pero cocinás en casa o no? Otra pregunta No, no cocinás en casa No No tenés tiempo Trabajás mucho No No es eso Sino que Mamá es la que cocina ¿Sí? No No, si hablamos Es espectacular Lo que me contaba Que cocina Pero le encanta Capaz que de la abuela Que salió Antonella Sí, puede ser No, cocinera Puede ser de la abuela Sí, cocina muy rico Que a Antonella Que a Antonella le encanta cocinar Sí, le encanta No, es justamente lo que te decía A ella le encanta todo ¿No? Entonces cualquier actividad Donde se ve distraída A ella le gusta hacerlo Le gusta cocinar Sí, puede ser Que sea una excelente chef Bueno, hay que inculcarle Más adelante Sí, sí, sí ¿Cortamos los hongos? Sí Por supuesto Te los dejo acá Ya, súper Cortés los champi Y te lo vamos a ver Para que lo vea Enriquito Ahí está Perfecto Bueno Esto Este es cambio Digo cambio en tu vida Porque es lo que Nos has contado Justamente ahora Realmente ha sido un cambio ¿Qué ha generado en vos Como persona? ¿No? En lo saludable En lo interno Estás con más energía Comerás energía ¿Cómo te sentís? No, realmente Realmente Hasta el cambio de los horarios Yo te puedo decir Que antes Me da vergüenza Pero lo voy a decir Ya Me levantaba a las 10 de la mañana Ay, perdón ¿Me voy? A chancher No, me entiendo ¿Sí? A las 10 de la mañana ¿Qué? Me levantaba Me despertaba a esa hora ¿A las 10 de la mañana? Claro Ahora a las 7 de la mañana Yo me quisiera levantar A las 10 de la mañana ¿Sabes qué? No, pero para que te des Eso no quiere nadie ¡Malo! No, pero para que te des cuenta Cómo cambia Porque no es lo mismo Desayunar a las 7 de la mañana Que desayunar a las 10 de la mañana Y comer bien Y comer tus 5 comidas al día Entonces yo no hacía eso Entonces yo desayunaba Bueno, un vaso de leche Y ya estaba Y esperaba a la hora del almuerzo Y en la tarde Me venía una ansiedad total Entonces ahora Es increíble Porque estoy levantada A las 7 de la mañana Con bastante energía Cómo mi desayuno Perfecto Mi media mañana Almuerzo espectacular Entonces Uy, no me vendejo ¿Sí? No, no, tranquila No, la verdad Yo estoy nerviosa Porque coja No, es que Entonces Qué belleza, ¿no? Así que No, no pasa nada Ya con uno menos No pasa nada Dos menos Está bueno, está bueno Bueno Si yo te digo televisión ¿Qué me podrías responder? Y realmente algo Que me encanta hacer, ¿no? ¿Sí? Sí, me gusta bastante Sí, me encanta bastante La televisión Creo que Aprendí muchísimo Conocés bastante gente Te ganás el cariño También de toda la gente Entonces de todo el público Y no, realmente Me encanta, ¿no? Te apasiona Sí Y es algo muy divertido Y es algo que uno aprende Día a día Muchísimas, muchísimas cosas ¿Lectura? Sí, me gusta Sí, me gusta bastante Pero soy más Te cuento de leer Libros de superación personal Bien Me gusta bastante Sí, alguna vez Pensé estudiar psicología Sí Pero ¿Puedes complementarlo? Sí, sí, se puede Exactamente Sí, y siempre me gustó, ¿no? Acerca Me gusta Soy persona, qué sé yo De dar consejos Claro Entonces, sí Me gusta mucho Sí, también Exactamente ¿Te gusta el teatro? ¿El cine? ¿Actriz? ¿Te gustaría ser actriz? Te cuento que un tiempo estuve en Chaplin ¿En serio? O sea, ya sos actriz, digamos ¿Qué no sos, querida mía? O sea, aparte ¿Qué no sos, mejor? Aparte de que, bueno, ¿no? Mi tío Ernesto Ferrante Bruno Ferrante de Chaplin Claro Siempre ¿Están los genes? Claro, están los genes, ¿no? Y sí, me invitaron una temporada a participar con ellos Me gustó bastante Pero creo que no es lo mío ¿No es tuyo? No es lo mío Monky Pero lo hice Escuchame, vamos a hacer lo siguiente Pará ahí Monky, vas a poner música, ya, de telenovela mexicana ¿Ok? Música así, dramático total ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente Pero a poco rato, a poco rato Todavía ponen música normal Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a inventar un cuadro Ya, ok Vamos a ver si somos buenos o no Vos ya tenés experiencia, yo no Vamos a hacer una cosa A ver Vos sos mi mujer Ya Yo soy tu marido Vengo del trabajo estresado Ya Y veo que la cocina todavía no está lista la comida Ya Ok Te voy a reclamar porque saliste anoche Te voy a reclamar por tu frata en los jueves Te voy a... Vamos a hacer un segundo, ¿te parece? ¿De verdad? ¿Sirven los cuchillos, sí? ¿De verdad? Sí, sin maltrato físico ¿Ya? ¿Listo? Perfecto Ok Como ustedes quieran, ahí arriba Si quieren cierren el plano Hablan el plano Pónganle un título, lo que quieran Yo voy a entrar y voy a decir ¿Qué es lo que está parado aquí? Y me voy a sacar el mandilo, ¿ok? Ya Listo Ahora sí Mana, monte, ya Tenés que poner... Ahí, mira, mira Cara de madre sufrida, negada A la casa Este, ¿dónde estará? No lo puedo creer Ya ¿Dónde estará? Mi amado No la puedo creer Hola ¿Qué hora son? Ajá Ya, ahora llego a la oficina Cada rato yo acabo de llegar a mi casa Y tengo que hablar con mi mujer Ya, ya, listo, chao Hola, amor ¿Cómo que amor? ¿Y eso qué es? Es tu comida Te estoy cocinando Mi comida está salida en el plato Y dije, ¿dónde está el plato? Tienes que estar... Todavía Lo que pasa es que he ido al súper Cortando los champiñones a las 12 en el mediodía ¿Qué quieres decir yo? He ido al súper a hacer las compras Te estoy preparando tu comida ¿Qué es lo que más te gusta? Que voy a comer lechuga Yo que me viste cara a conejo Tengo los dientes grandes Pero no es para tanto Te reías pesado aquí No se puede reír uno No sirve Esa es la vida ¿Y por qué está la comida todavía así? Amor, la estoy preparando ¿A ir a tu fráter borracha en la noche? Por Dios ¿Qué es lo que me pensáis? Ah, me llegas De tu fráter con tus amigas ¿A qué hora va a estar la mamá? Pero tengo derecho Vos también salís con tus amigos Yo también tengo derecho A salir con mis amigas A compartir ¿Cuándo salgo yo? Yo tengo filmación aquí Nunca tenés tiempo para tu familia Yo te he filmado en la can borracha ¿En serio? Mentira, mamita ¿A qué hora vengo para el almuerzo? ¿A qué hora vengo? Bien Un aplauso Para la cara Esa es que venga Ah, mujer Múltimacética Eso Espectacular Después le metamos otro cuadro Mientras cortamos los champi Escuchame una cosa Para cerrar este bloque Y volver con el programa Una pregunta Que todo el mundo seguramente Se está preguntando Dígame El heart ¿Cómo es ese corazoncito? Ahí está Bien ¿Bien? ¿Bien? ¿Tranquilo? Por Antonella siempre Por Antonella Bien, encantado Sí, tranquilo, tranquilo Súper ¿Feliz? 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 ¿Soltera? Soltera, sí ¿Feliz? ¿Y dedicándote a tu trabajo? Feliz, soltera Y sin compromiso Dedicándome a mi familia Y a mi trabajo Muy bien Señoras y señores Karen Ferralte Esta mujer realmente sorprende Cada En cada segundo Hay algo nuevo por conocer En el próximo bloque Seguimos deprimiendo el trapo Y vamos a conocerla más Vamos a seguir con más de la buena Y volvemos por la cocina Continuamos con más Y en esta oportunidad Vamos a hablar del tercer taller De trastornos del movimiento De espasticidad El doctor José Cuellar Nos acompaña Para poder hablarnos precisamente Acerca de este tema Y sobre el taller Bienvenido doctor Un placer Como siempre tenerlo aquí En el programa Gracias querida Decide Bueno Este es un taller Muy importante Para los pacientes Y también para los médicos Los médicos que están interesados En resolucionar el problema De algunos pacientes La espasticidad por ejemplo Surge cuando hay lesiones centrales Del cerebro Que origina que hay un aumento Del tono muscular Y el paciente tiene dificultad Para mover una pierna Está dura O está con dificultad Para caminar Especialmente los niños Los niños que han tenido Sufrimiento cerebral Entonces a esos niños Se les aplica el botox Que ustedes lo usan En estética Pero que es muy importante Nació para la neurología Y se usa en neurología Y realmente los resultados Son muy buenos Permitiendo Luego de que cede La espasticidad A la contractura Permitir que el fisioterapeuta Pueda movilizar Y muchas veces Conseguir cosas Que no conseguían Como caminar Como mover una mano Usarla para comer Para sus actividades diarias Que bueno Y en esta oportunidad Este taller Que se está dando Va dirigido Para aquellos Que sufren De este tipo de problemas Y para los padres También ¿No es cierto? Como lo decía Especialmente Los padres acompañan Para ver la evolución Del niño ¿No? Padres que están preocupados Porque sus niños No pueden caminar Porque se les cruzan Las piernitas Porque los deditos Están comprometidos Duritos Y entonces el botox Permite relajar Y permite trabajar Hacer un trabajo A largo plazo Ya con la fisioterapia La invitación Por favor doctor Para que la gente Pueda saber En qué día En qué horario Y a dónde debe acudir Bueno El lugar donde se va a realizar El taller Es en Sendor Centro del dolor Que queda en la calle Panamá Número 25 Ahí al frente De la caja nacional Al lado del centro De traumatología Sendor Son los días Viernes 15 y sábado 16 Viernes a las 7 de la noche Y sábado En la mañana A las 9 de la mañana Muy bien La invitación Ya está hecha Entonces para que la gente Pueda acompañar en este taller Y pueda conocer más Acerca de la espasticidad De este tema Que nos estaba comentando El doctor Doctor Antes de despedirlo Y este tema Este problema Tiene cura O simplemente Se llega a tratar Bueno En realidad Neurología Las cosas Se balancean Pues son disfunciones Son desbalances Entonces si hay un desbalance De unos músculos Flexores Lo que hacemos Es que se relajen Para que balanceen Y pueda permitir el movimiento Y fluir un movimiento normal Eso es lo que dice Recuperar la funcionalidad Muy bien Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un placer Continuamos con más Muy bien Querida Decide Bien Aplausos 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 Huele a torta por aquí Por los doyos se briban Y vamos a aplaudir De estos dingo Va a brincar el corazón Cuando entre taropes Los sapos Se juren amor Te doy mi corazón Y mi churiqui Y la pared Y comienza en el curichi Everybody Todo el mundo Entra escuchado Que el cazorio De los sapos Ha empezado Yes I do Yes I do Cuchi cuchi Beautiful Sapo verde Pa' mi Sapa verde For you Huele a torta por aquí Por los doyos se briban Y vamos a aplaudir De estos dingo Va a brincar el corazón Cuando entre taropes Los sapos Se juren amor Un príncipe No quiero por favor Por más blue Que sea su color Mejor plebe Yo con gran corazón Y de un gordo Si con un verde Soz Yes I do Hoy suspiro For you Yes I do Cuchi cuchi Beautiful Sapo verde Pa' mi Sapa verde For you Yes I do Hoy suspiro For you Yes I do Cuchi, cuchi, beautiful Sapo verde pa' mí, zapa verde for you La novia, Zapinga, Jaduchi, pinganilla El sapo, camote, su cortejo fue de golpe Por su chigalante matrimonio en un instante Zapinga, piraña, zaponino, puro maña Siquiro, repentino, como flecha de cupido Cotibirabo nos hizo el castorio más anfibio Si Kunumi esto aceptó y no es que está contento Yes, I do por los cortejos de casar Olero, 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 olero Yes, I do, hoy suspiro for you Yes, I do, cuchi, cuchi, beautiful Sapo verde pa' mí, zapa verde for you Yes, I do, hoy suspiro for you Yes, I do, cuchi, cuchi, beautiful Sapo verde pa' mí, zapa verde for you Yes, I do, baby Yes, I do, baby ¡Espectacular! ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo? Sospiro for you Cuchi, 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 beautiful Beautiful Cuchi, cuchi, beautiful Beautiful Cuchi, cuchi, beautiful Cuchi, cuchi, beautiful ¡Eso! ¡Efecto! Ahí está, espectacular Ya me equivoqué, ya la tarde Pero no importa, usted no la puede arruinar Porque tiene que ver esta obra que está espectacular Mi príncipe azul es verde ¿Cómo es eso? Verde Verde, porque es el príncipe azul para las ranitas, ¿no? Porque todos los sapos y las ramas estamos de moda No, me imagino que sí Cuéntense un poco para toda la gente esta obra y para toda la familia Es un espectáculo musical, familiar, preciosísimo Así que invitamos a todos a Santa Cruz Si no viven en Santa Cruz, vengan en Santa Cruz Aproveche, aproveche, porque son dos únicas fechas Si no van ahora, se lo pierden Sábado y domingo, sábado 9, domingo 10 5 y medio de la tarde en el Paraninfo Universitario ¿Podemos contar un poco de qué trata la historia? Sí, 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 sí Todo ocurre en el Curichal En el Curichal Una de las divas, perdón, pero nosotros en el Curichal tenemos divas Las hermanas Boreki Ah, ok, perfecto Ella es una de las divas Ya Y ella precisamente se quiere casar Sí ¿Cuál es el que? Encontré a mi príncipe azul y el verde en el Curichal ¿Cómo que te quieren casar? No, 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 no Lo que pasa es que Amancio es ver Amancio No, pero no, no Amancio Ay, está cerrando Amancio Pero no quiere entender que hay ciertas cosas que uno debe tomar en cuenta Hacerle caso, ¿entiendes? Hacerle caso Sí, pero lo que pasa es que el amor lo puede todo Sí, pero no, 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 ustedes tienen que conocerse un poco El amor lo puede todo Pero no es suficiente Antes de que lleguemos a un desacuerdo todavía Usted no puede dejar de ir a ver esta obra que va a estar espectacular Mi príncipe azul es verde Vamos a llamar a la gente Vamos a llamar a la gente para que vaya ¿Sabes cómo hacemos? El llamado Boreki El llamado Boreki Vamos, ¿cómo se hace? No, decime Lo único que hay que hacer es decir despierten, pero en Ramia no ¿Y cómo es eso? Una, dos, tres A ver, no te oigo Ah, yo dije cuaca Dime que suena así como llanto de gato gangoso Así que eso Ahí está Vaya entonces, sábado y domingo para que la pasen muy bien Y al final vamos a saber si se casa o no Esperemos ¿Dónde compro entradas? En la calle Sucre 500 Los 15 O nos puede buscar en el Facebook Ya, también, ¿dónde? Busquen el evento de mi príncipe azul es verde O también nos busquen en Tucuracuno, mi compañía artística Nos escriben, receran Más claro, agua que pasa por mi casa Ya que todo el mundo se quiere casar Yo me puedo llevar a alguien para entrevistar No, 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 matrimonio, matrimonio, auxilio Se lo llevaron, bueno Finalmente se nos hizo realidad Vamos a hablar por favor de toda la propuesta que nos trae Sica Disfrutamos de la mejor fragancia ¿Cuál es la esencia de una joya incomparable? Limash Radiant Es un perfume inspirado en mujeres modernas como tú Mujeres con un talento y personalidad inigualable Descubre en su aroma esa sofisticación y elegancia que te caracteriza Limash Radiant Esencia de una joya incomparable Solicita una consultora llamando al 901-1056-78 Desde Santa Cruz al 315-0600 O ingresa a www.sica.vis El costo de la llamada 0.29 centavos al minuto Bueno Karen, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora qué hacemos? Vamos a lavar, enjuagar un poco la quinoa Buenísimo Para que esté bien saludable, limpiecita Perfecto ¿Todo la casa y queréis? ¿Cómo vamos? Ya, perfecto Una tacita de quinoa vamos a hacer, ¿no? Ahí está Sí, está bien Una tacita de quinoa Vamos a poner agua Igual que se hace con el trigo, ¿no? Vamos a sacar el colador Sí Siempre es bueno, ¿no? Lavar, enjuagarla Perfecto Vamos bien ahí Ahí está Me encanta la quinoa A mí igual me encanta, realmente Nutricionalmente hablando Tiene mucho, mucho para aportar Tiene, bastante Ayuda a adelgazar es buenísimo también ¿Perdón? Ayuda a adelgazar la quinoa Es buenísima, es buenísima Ahí está Tiene alto contenido en fibra ¿Y ahora la quinoa la ponemos acá? La ponemos exactamente Ya La vamos a hacer hervir Tiene que hervir ¿Vos qué sabés, Gonzalo? Decime A ver, contame ¿Cuánto tiempo más o menos Tiene que hervir la quinoa Para que esté perfecta Mira, siempre es bueno Para este tipo de leguminosas Granos y demás Ya Remojar un poquito De acuerdo a la cantidad De contenido de agua Que tenga Ya Este es el leíso más fuerte Ahí está Contenido de agua Ya Entonces Aproximadamente Vas a usar Si usas una taza De quinoa Vas a usar Dos a tres de agua ¿No es cierto? Ya, perfecto Dos a tres de agua Y es un poquito más rápido Que el arroz Ya ¿No? Entonces vamos a poner Sí, el arroz car Ahí está Vamos a poner, mira Una Ya Dos Ahí Y tres Tres ¿Es más rápido? Sí Tres Es más rápido Vamos a poner la tapita Para que rompa el arroz rápidamente Ya Y luego la saborizamos El agua, sal, pimienta Con todo lo que se necesite Ya Bueno, ahora ¿Qué más nos falta? Perfecto Bueno, ya está todo cortado La lechuga ¿Querés que te enseñe un corte? A ver, por muestrame Hay un corte en lechuga Está buenísimo Porque primero le vamos a sacar El incidente de agua Ya Y te voy a enseñar Un truco Te voy a enseñar un truco ahora Mira Ya A ver, vamos a ver Si vos querés guardar Lechugas, hojas O alguna hierba aromática Como perejil, cilantro y demás Ya Le sacamos todo el exceso de agua Agarra papel absorbente Como ves ahí Ya Y envolves Haces un cucuruchito Ok Envolves así Y si querés lo podés guardar En papel film Ay, no pasa nada En la heladera Entonces evita que se oxide rápido Ah, qué bueno ¿Qué es lo que sucede? Mientras más contenido de agua En los vegetales Más rápido se va a oxidar Y ahora este corte Que pones una hojita Encima de la otra Ya Ok, así de esta manera Se llama chifonade Bueno, eso ya en los términos Más económicos Un poquito más técnicos ¿No? Cortamos los tallitos Que no vamos a usar Ya Envolves así Sí Envolves la hojita de lechuga Ya Y vamos a cortar Ah, mira vos Cuidado el dedo Y te quedan Tiritas para hacer Un poquito más de volumen Perfecto Un colchoncito Ponés los Los tomates cherry del centro Está bueno Buenísimo Tenés estas dos hojitas Y volvamos ahí Y te tenés la lechuga A ver Crespa Corto lo que no sirve Ya Buenísimo Ahí Tenés que poner una hoja encima de la otra Una hojita encima de la otra Ahí Y de ahí la enrollás Ahí École Vamos Karen A ver Estoy haciendo lo que nunca en mi vida he hecho ¿Así? ¿Sí? Sí Ahí Pero bueno Yo no corto como vos Sí, no Vos cortás lento nomás Vos tranquila Un minuto va a bajar un miedo Bien Vamos Qué alumna Qué alumna Plato preferido Plato preferido Nacional Internacional Nacional primero Nacional me gusta mucho el picante de gallina Me encanta El chuño Me fascina Va bien Y vos sos de las mías Bien Vamos El chuño Me fascina El chuñito con queso y huevo Ay Deli Un saludo a mi abuela que me está mirando que lo hace bárbaro Ay me fascina Me encanta Escuchá El picante mixto También No De lengua no No, no El picante de gallina De gallina Solamente Sí Bueno, ahora ya tenemos el pollo Ya tenemos todo Ya tenemos todo Vamos a esperar que cocine La quinoa La quinoa Sí Y después volvemos y mezclamos todo y empezamos con la preparación Perfecto Pero, ¿sabés qué podríamos hacer? Podríamos sellar ya el pollo Ya, perfecto Ya Lo vamos Vamos a poner un poquito de aceite Ya Ya Y este es otro truco para evitar ponerle mucho aceite Igual Ve, agarras un papelito Te cuento que yo hago siempre eso No, lo ubricas nada más y quitas el excedente Simple y sencillamente para que no se pegue Buenísimo Claro, está buenazo Ahí está Perfecto Ya tenemos esto Esperamos que caliente un poquito El pollo Ya sabes qué Ahí está la pinzita Vamos a utilizar la pinzita Ya, perfecto Ahí está ya el pollo Lo vamos a poner justamente Lo vamos a colocar Ya Hemos decidido cortarlo Porque se ve más también, ¿no? Se ve más Por supuesto Y además que es más fácil para comer, ¿no? Directamente Sí, sí Vamos a poner así Bueno, todo Y ahí lo vamos a ir Vamos a ir distribuyendo por toda la planchita Ya Va a aumentar el volumen y esto al máximo Se va a sellar Y cuando esté sellado recién le ponemos la sal Pimienta y demás Porque vos sabés que la sal deshidrata, ¿no? Ya Se va a empezar a sacar su jugo Y no se va a sellar Así que primero lo vamos a sellar bien Ya, perfecto Eh, comida internacional Comida internacional Me voy más a la comida italiana Soy de comer mucho Sí, pasta Fettuccini, Alfredo Lasagna, me encanta Noche perfecta Noche perfecta ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver ¿Cómo puede un varón enamorarte? Describime tu noche perfecta para enamorarte En todo sentido A ver ¿Cómo me enamoran? Sí Me gusta que sea él mismo Ya Que sea Súper Una persona súper sencilla Auténtico Auténtico Exactamente Una persona que Que te demuestre Pues no muchas cosas Que está muy interesado en vos Ya Que sea Me gustan los hombres detallistas Detallistas ¿Te gusta el detalle? Y me gusta el detalle Cariñoso Pero cariñoso hasta por ahí, ¿no? Claro No meloso Tampoco mel, no Claro Sí O sea, la típica rosa El cliché de la rosa No te aburre No, no, por nada Rosa siempre encaja bien Siempre chocolates Bien Y en la noche Una noche perfecta Ponerle una cenita Una cena Uno que quiere venir Una cena súper light ¿Sí? No, tenés que dar una pasta Ponerle que se dan una cena Y te dicen Claro, momentos especiales Ya Unos fettuccine al alfredo Guau, con camarones ¿Bien? ¿Te gustan los mariscos? Me encantan los mariscos Qué ricos que son Fettuccine tutimari No, linguini tutimari Linguini tutimari Buenísimo Dos velitas Mantela cuadro rojo y blanco Música italiana Música italiana ¿Tenés ahí? Monqui Música italiana La, 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 la Música italiana Este, dos velitas Un minito Un minito Blanco tinto Claro, tinto Tinto, un mino tinto Escuchá, escuchá esto No, bajá las luces Imagínate Y que te digan Yo soy auténtico Yo en mi jardín Para no gastar plata Porque soy yesca Ah no, chao De entrada Tengo flores plantadas En mi jardín Tulipanes ¿Qué tipo de rosa Tipo de planta Te gusta tulipanes Flores, girasoles Me gustan las rosas Bastante Sí Los tulipanes también Puede ser una mezcla ¿No? Un girasol Que fuera lo común O te gusta el típico varón Puede ser ¿No? Una mezcla de los dos Sí, puede ser una mezcla Y le digo Bueno, tengo mis rosas Tendré un ramo de rosas Velas Y te digo Karen Me gustaría invitarte A Tahití Yo me pongo peluca Y me voy Señoras y señores Karen Berrante Espectacular Vamos a ir con el programa Y luego volvemos a la cocina Salud Los invitamos a ser parte De nuestro tema de salud En esta oportunidad Hablamos sobre la diabetes Y la relación con las frutas ¿Se podrá comer cualquier fruta Teniendo diabetes? De eso hablamos Con el doctor Douglas Villarreal Que nos acompaña Ya en esta oportunidad Bienvenido doctor Y gracias por estar aquí Hola Decide Aquí se me está haciendo Agua la boca De ver esos duraznos Que parecen Deliciosos Jugosos Dulces ¿Qué cosa más linda Que son las frutas? ¿Verdad? Yo sabe que mil disculpas A mi se me hace agua Igual la boca Lo siento Yo voy a comer Unas uvas Las uvas son sus frutas favoritas Si, si, si La fruta estrella En mi casa Pero antes de que podamos Hablar de esto Les presentamos una producción Como no Para gozar de buena salud Es importante Llevar una dieta saludable De ahí surge la pregunta ¿Se puede consumir Frutas Teniendo diabetes? Si has puesto A las frutas En la lista negra De los alimentos Prohibidos por la diabetes Te equivocas Puedes seguir disfrutándolas Es más Benefician tu salud Ya que las frutas Aportan vitaminas Minerales Y fibra A tu dieta Pero como en todo La clave Es la moderación Las frutas Son fundamentales En el tratamiento Del paciente diabético Por eso Es importante Seleccionarlas Correctamente Es posible Consumir Hasta 3 unidades Diarias Distribuidas En las diferentes comidas Variar las frutas Cada una posee vitaminas Minerales Y antioxidantes Diferentes Que ayudan al organismo A la hora de elegir Entre zumos naturales Y frutas enteras Es mejor elegir Las frutas enteras Y frescas De esta forma Estarás aportando La fibra Que los zumos Ya perdieron Siempre es importante Consumir los alimentos Incluido las frutas Teniendo en cuenta La medicación Prescripta Por el médico Prepárate Porque ya comenzamos Con nuestro informe Junto al doctor Douglas Villaruel Este es un tema Interesante De poder tocar Doctor Aquellas personas Que tienen diabetes Saben de que estamos hablando Y saben de la importancia Además de saber Sobre los alimentos Normalmente Cuando uno habla de diabetes Solo piensa en prohibiciones Y más nada Así es Así es Y es que las frutas Están ahí Son naturales Son fácilmente accesibles Las frutas tienen Tienen vitaminas Por ejemplo Tienen mucha vitamina A Vitamina C Tienen minerales Como el potasio El magnesio Tiene abundante fibra Especialmente si se la come Con la cáscara O con Si son mandarinas O naranjas Con el joyejo Como le llamamos Y por lo tanto Son laxantes naturales ¿Verdad? Por lo tanto La fruta pues Es un alimento maravilloso Que está a disposición Viene de toda forma Viene fresca Como esta fruta Es aquí presente Viene en jugos Viene enlatadas En fin Las frutas Podemos encontrarla De todas Dulces Jugosas Deliciosas Deshidratadas Así que ¿Cómo no Vamos a poder comer frutas Teniendo o no Teniendo diabetes ¿Verdad? Es una necesidad En la alimentación Por lo tanto Por eso hemos querido Traer este tema acá Para dilucidar Las dudas que tienen Especialmente las personas Con diabetes Y justamente vamos a ir Con la primera consulta Desde las calles ¿Qué fruta puede consumir Una persona diabética? En hora buena Bueno Lo primero que le quiero decir A nuestra amiga Es de que Las personas con diabetes Pueden consumir frutas Porque muchas personas Piensan que como es dulce Claro No se puede ¿Verdad? Recordemos que las frutas Tienen El azúcar de la fruta Es la fructuosa Que es un carbohidrato El carbohidrato Así como tiene la papa El arroz El fideo No más que el azúcar El carbohidrato de la fruta Es un carbohidrato simple El de la papa Es complejo Tiene almidón La diferencia entre ambas Radica en que En las cantidades Radica en el tiempo En que se absorbe Y sobre todo Si se incluye Dentro del plan de alimentación Que uno tiene Entonces su pregunta ¿Qué frutas pueden comer Las personas con diabetes? Toda madre querida Todas las frutas Pueden comer En diabetes No se trata De restringir la alimentación Sino que se trata De adecuarla A su plan de alimentación Diario Y Tener moderación Y equilibrio En lo que consume Ustedes Me decía hace un momento Mi gran problema Con el achachairú Es que no puedo comer Solo uno Me como cinco Y se me como siete Entonces usted No podría tener diabetes Porque con diabetes Hay que tener moderación Si se va a comer Por ejemplo Una fruta pequeña Una porción Vendría a ser Dos, tres frutas pequeñas Pero si es mediana Como esta mandarina Por ejemplo Entonces esta mandarina Es una porción De fruta Y una persona Puede comer Tres hasta cuatro Porciones de frutas Al día Claro Doctor Vamos con la siguiente consulta Las mujeres embarazadas Con diabetes ¿Pueden consumir frutas? Enhorabuena Que buena pregunta No solamente pueden Deben consumir frutas Recordemos que la fruta Tiene unos minerales Que se llaman Potasio y magnesio Y las mujeres embarazadas Tienden a tener Calambres Muchas mujeres Entonces las frutas Les ayudan muchísimo Y cuando tienen diabetes Generalmente tendemos Primero a tratarlas Con un plan de alimentación Y si no responde En la diabetes gestacional Le damos insulina Cuando ya han tenido diabetes Y se embarazan Bueno ahí Las tratamos con insulina Y dieta Por lo tanto Recomendamos que coman fruta Siempre con la moderación De comer las frutas Dentro de un plan de alimentación Todas las personas Con diabetes Deben tener un plan de alimentación Y eso se hace Con supervisión Con apoyo Hay muchos profesionales Nutricionistas Ahora en nuestro país En los hospitales públicos En las áreas privadas En los centros de salud En todo el país Hay universidades Con carreras de nutrición Entonces Hay que aprovechar Hacerse orientar Con respecto A lo que uno puede comer Y especialmente en la fruta Nosotros los médicos No educamos mucho En la alimentación Coma esto Y no coma esto Decimos Una nutricionista No solamente le dice Que debe comer Le dice Como debe comerlo Le da la receta De la preparación Incluye sus gustos En los alimentos Por lo tanto Siempre es mejor Un plan de alimentación Doctor Estamos hablando De las frutas enteras Y en relación A los jugos Como deberíamos medir Hablando Y relacionándolo Con las personas Con diabetes Recordemos Deciré Que El azúcar De la fruta Es la fructosa Y la fructosa Es un carbohidrato Por ejemplo Si va a tomar Un zumo de naranja Y usted tiene diabetes Un vaso lleno Es demasiada carga De fructosa Y va a terminar Elevando su azúcar Así que si se va a tomar Un zumo de naranja No tome más De la mitad del vaso Yo le recomendaría La mitad del vaso O quizás Un cuarto del vaso Pero no todo O puede diluirla Con agua ¿Verdad? Pero un zumo completo De fruta No es recomendable Para las personas Con diabetes Ahora si es diluido En agua Obviamente Con edulcorante Puede tomar Todo lo que quiera Con un poco De jugos de manzana Jugos de lima Caramba Jugos de durazno Jugos naturales Es lo más recomendable En las personas Con diabetes Siempre con mucha agua ¿No? ¿Y la mezcla de frutas? La mezcla de frutas Se puede hacer Lo que importa Son las cantidades ¿No? Las cantidades Que se va a servir Pero siempre recomendamos La mezcla de frutas Porque eso da Un aporte variado De colores Es más atractiva Es más agradable A veces cansa Comer una sola fruta ¿Verdad? Sí Normalmente Y si llevas un orden En tu alimentación Y solo te Te perfilas En una sola Al final ya Empieza a perder El saborcito O el gusto Entonces el saber De que se puede variar ¿Cuáles son En realidad Las recomendaciones Entonces que se dan Relacionado a este tema? Porque siempre que se habla De esto Es con mucho temor O es la negación No No se puede consumir Y listo Claro En diabetes No hay No Quizás Azúcares refinados El azúcar blanca La miel El azúcar Ese café No refinado Eso decimos Que no coma Pero las frutas Puede comer las frutas Si usted tiene Si es temporada De mandarinas Aramba Puede comer hasta Tres mandarinas al día Pero no se las coma Las tres mandarinas juntas Puede comer una Una con el desayuno Una con el almuerzo Una media tarde Si quiere O puede variar Hoy en la mañana Se come una Una mandarina Puede pelarla Y servirla Sin semilla En su desayuno Para Se come el Jollejo ¿Cuál es el nombre Jollejo? Decir Jollejo nomás Pues no Ese blanquito Que le cubre Claro Es eso Bueno Si es Su pelecho Su pelecho Yo le hice peor Así que no nos quedamos Con el jollejo Si es Por ejemplo Este durazno Es pequeño Entonces cuando decimos Puede comer Tres a cuatro porciones De fruta al día ¿Cómo no con su fibra? Con su fibra Ya Se me hizo muy técnica Entonces puede comer Dos porciones de fruta Si son pequeñas Pero si la fruta Es mediana Como la manzana Entonces se come una entera Esa es una porción Si es muy grande La parte por la mitad Y esa es una porción Tres a cuatro porciones De frutas al día Entonces mejor es No comerse juntos Sino separados En esas Las porciones de fruta Lo que corresponde A la La piña puede comer El guineo puede comer Lo que más miedo Se le tiene a la fruta Porque la Perdón A la uva Que a usted le gusta tanto decir Porque la uva En vez de tener fructosa Tiene lo que se llama Glucosa pura No lo puedo creer Es la única fruta Que tiene glucosa Entonces Con la uva No podemos darnos El lujo de comer La cantidad que está comiendo Deciré Mientras se hace Esta nota de salud ¿Verdad? Solamente se puede comer Dos a tres Por una porción Porque tiene mucha azúcar Y no es fructosa O sea que Todo se puede comer De fruta Pero con moderación Con equilibrio Con sentido común La diabetes No se trata De sufrir No se trata De restringirse Se trata De conocer Las cantidades Ahora ¿Qué es más importante? ¿Qué fruta come? ¿O qué cantidad de fruta come? ¿Usted qué cree? Decir En las personas con diabetes Porque hay frutas Que son más dulces Y hay frutas Que se pueden comer más ¿Qué cree usted Que sea más importante? ¿La cantidad? Bueno Exactamente ¿No? Muchas veces Dejamos de comer Algún alimento Porque decimos No, tiene mucha dulce Mejor no lo como ¿Verdad? Lo que importa Es cuánto de calorías Tiene Cuánto de carbohidratos Tiene ¿No? Y cómo podemos Incorporarla A nuestra alimentación No es lo mismo Comer una fruta Cuando uno está Con el estómago vacío O el estómago lleno O cuando uno Ha hecho ejercicio O no ha hecho ejercicio O cuando la fruta Está cocida O está cruda Tienen efectos diferentes Además la fruta Afecta de manera Diferente De una persona A otra Y también A uno mismo Afecta de manera diferente Si la come cruda O la come cocida O la come después De hacer ejercicio O la come Con el estómago vacío Doctor Antes de despedirlo Explíqueme por favor De la forma más Clara Y también Rápida Sobre eso ¿Qué pasa si como la fruta Con el estómago vacío? ¿Qué pasa si la como cocida O si la como después De hacer ejercicio? El aporte de calorías Después de hacer ejercicio Es mucho menor Que después de haber almorzado Y no Que no esté dentro De su plan de alimentación Vamos a decir Cuando uno hace ejercicio Quema determinada cantidad De calorías Vamos a decir 100 calorías 200 calorías Cuando come una fruta Está restituyendo Lo que ha perdido Que no es lo mismo Que cuando come una fruta Después de haber almorzado Encima de ese almuerzo Que está aportando Más calorías A lo que ya comió Lo mejor es Introducir las frutas Dentro de ese plan de vida Que tiene con su diabetes Que tiene que ver con comer Cierta cantidad de alimentos Al día Desayuno Almuerzo Cena Ya planificado Dentro de esa planificación Que tiene de hacer actividad física Que son 30 minutos al día 5 veces a la semana Suficiente Para tener un buen control De la diabetes Haciendo esa actividad física Y que ya estén planificados Sus alimentos Entonces Siempre es mejor Planificar Programarse En relación a sus alimentos Porque tiene diabetes Y por qué tenemos que hacer eso Porque si no Los azúcares Se suben en la sangre Y cuando el azúcar Está alta en la sangre Daña los ojos Daña el cerebro Daña el corazón Daña los riñones Daña los brazos Y las piernas Y termina con Complicaciones Que pueden ser Devastadoras Para su salud Y todo comienza Por una alimentación Sana y equilibrada Y programada Y dentro de ello Las frutas Es uno de los Aspectos nutricionales Más importantes Que podemos comerlo Pero debemos aprender A cómo hacerlo Muy bien doctor Muchísimas gracias Entonces Por habernos ayudado Con este tema Haber disipado Todas las dudas Relacionadas al mismo Muchísimas gracias Que le vaya muy bien Gracias Cire Continuamos con más Tenemos más Para compartir con todos ustedes Pero necesitamos separarnos Unos minutos nada más Corte y ya volvemos Salud Ya volvemos con Enhorabuena ¡Gracias! ¡Gracias! Volterfobia Miedo a que otros Noten tu toalla Elimina tus miedos Con Nosotras Invisible Rapigel Que siendo más delgada Absorbe lo mismo Que una toalla normal Porque tiene un gel Súper absorbente Para esas grandes descargas Y al ser invisible No se nota Para Nosotras Nosotras Hoy en tu novela Escrito en las estrellas Una situación por ser aclarada Esta es la famosa y terca Viviana Ferreira Escrito en las estrellas De lunes a viernes a las 14 Es la bienvenida A los cachorros de la granja 10 abrazables animalitos de peluche Que compartirán contigo Sus historias en cada uno De sus cuentos Son suaves Tiernos Y puedes llevarlos A todas partes Además vienen con divertidas actividades Con el pollito Luis El conejito Felipe La ovejita Susi Y los demás cachorros Vivirás un cuento cada día Colecciónalos todos A partir del 8 de abril Encuéntralos En el puesto de periódicos La Razón El diario nacional de Bolivia Super Sport Ganó Blooming 2 a 0 Como haya sido Adentro Dejó muchas dudas Bolívar otra vez Resultados Raros No pueden dejarlo Sin marca A Cristiano Ronaldo O sea si sabe Que no te perdona jamás De lunes a viernes A las 12 del mediodía Y domingos Desde las 21 No mentiras El hombre que está en este espejo Cree que tiene el reconocimiento Que merece Por sus méritos deportivos Yo creo que esas cosas Uno se las gana Esas cosas se ganan Trabajando Luchando Día a día Mira Mira Esta chica Esta que quema Pero es Girl in town No mentiras Donde Bolivia Busca la verdad Con Jimena Antelo En una noche muy divertida Y emocionante Conocimos a la familia Del sexto camión De tus sueños Número 29 La familia Céspedes Del barrio Telchi En Santa Cruz de la Sierra Fue la afortunada En llevarse Todos los premios Para cambiar sus vidas Como se siente Ay No sé si lloraron Reírme El camión De tus sueños De lunes a viernes A las 9 de la noche Por Féate Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Para ver bases del concurso Ingresa a www.redpade.tv Costo del mensaje Tres bolivianos Y además de participar Recibirás un chiste de regalo Continuamos con Enhorabuena Este 22 de abril En Santa Cruz Vive la experiencia Open Air Con la música de Chino y Nacho Los número uno del mundo Dimitri Vegas Send Light Mike The Oro Adquiere tus entradas En los puntos de venta Estamos hablando precisamente De esto que estábamos mostrando Hace un momento al aire Hablamos de la primera versión Del Open Air Eso es ¿No? Music 2016 Que precisamente Nuestros invitados especiales Nos van a dar todos los detalles En este momento Acerca de Lo que se está gestando ya Para que la gente Este pendiente Este 22 de abril Ariel y Serafín Y Pablo Olimpia Nos acompañan Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo estás Deciré? Muy buenos días ¿Cómo estás Deciré? Gracias por la invitación Encantados de venir una vez más A tu programa Cuéntennos acerca de esto Bueno la verdad que Este viernes 22 de abril El cielo más puro de América Será iluminado Con más entre 20.000 A 30.000 personas En su primera versión De lo que va a ser Open Air La verdad que es un festival De música increíble Y espectacular ¿Qué es lo que la gente Va a recibir con este festival? Bueno la gente va a recibir Aparte de un espectáculo De primer nivel Porque como decía Y digo siempre Santa Cruz Ya no tiene nada que envidiar A los espectáculos Y a los eventos De música electrónica Y de reggaetón De otros lugares Va a recibir Lo que es la novedad Las manillas Aquí te las puede mostrar Paulito Las salas Silo Vans Te explico ¿De qué se trata? A las personas Tenemos tres sectores Tenemos sector gradería Cuesta 200 bolianos Pista 450 Y VIP 800 Al comprar tu entrada Al ingresar ese día El 22 de abril Te dan estas manillas Estas manillas Son sincronizadas Totalmente todas Son 20.000 manillas Al mismo tiempo Vienen con computador Las sincronizan ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Depende el sonido Los beats de la música Las manillas van a cambiar De color cada rato Entonces imagínate El cielo más puro América Con 20.000 personas Va a ir acompañada Todo el mundo Va a cambiar cada rato Todas por igual Todas por igual Todo al mismo color Ninguna cambia diferente Todos tienen aquí Sincronizado Tienen su chip dentro ¿Y estas manillas Las entregan al momento De comprar tu entrada? No, al momento de ingresar Ah, ok Al momento de ingresar La verdad que Open Air es algo Es una Te explico una primicia ¿Por qué? Porque estamos tratando De cambiar historia Es un evento Que se lo cataloga Como festival musical Tenemos diferentes géneros De música Música electrónica Electro House Tenemos reggaetón Tenemos pop Tenemos de todo Tenemos Dimitri Beas Y Like Mike Son DJs Número uno En el ranking A nivel mundial Del música electrónica Tenemos Chino y Nacho Tenemos también Diorro Tenemos artistas nacionales Nina Chatz Tenemos Oseca Tenemos Muchos más La verdad Y obviamente Siempre apoyando El talento nacional Este viernes 22 de abril Santa Cruz Se le va a cambiar la historia ¿Desde cuándo entonces Puede la gente Empezar a buscar su entrada? La gente puede ir ya A adquirir sus entradas Estamos con la venta Hace más de tres semanas Vayan porque se nos están agotando Tenemos tres sectores Tenemos pista Tenemos general Y tenemos VIP Los precios son 200 bolivianos General 450 pistas Y 800 bolivianos VIP Ahí está entonces Toda la información Para aquellos interesados Este 22 de abril Este viernes 22 de abril Estamos cerquita Cerquita Pueden pasar por el Hypermax Y el Tercero Isle El Avanzer O el Cine Center De adquirir sus entradas La verdad que no se pueden perder Este evento Como dijo Ariel Y Santa Cruz Ya está listo No tenemos que enviarla A ningún otro país La verdad que tenemos Música espectacular Gente capacitada Para trabajar totalmente En esto Entonces la verdad que Van a estar muy felices Y va a ser un evento Primera categoría Muy bien Gracias chicos Por habernos acompañado Gracias Que les vaya muy bien Gracias Continuamos con más Tenemos Noticias de Último Momento Noticias P.A.T. De Último Momento Diana, tenemos información En esta oportunidad Sobre el paro nacional De la Caja Petrolera Exactamente Paro indefinido ahora Es lo que han definido Vamos a contactarnos Con Iván Montero Para que nos dé detalles Por favor Y cómo están atendiendo En el sector de emergencias Si lo están haciendo Iván, muy buenos días Buenos días Diana Efectivamente En la asamblea De los funcionarios Y trabajadores De la Caja Petrolera Ha determinado Un paro indefinido A partir de esta jornada Ellos están demandando La renuncia Del gerente general Que fuera recientemente Posesionado A quien lo acusan De actos irregulares Que habría cometido Y esta es la razón Por la cual Están pidiendo su renuncia Entre tanto Se han suspendido Lo que son Las consultas externas Pero sin embargo Se está atendiendo En las diferentes Unidades de emergencia Que tiene la Caja Petrolera Bien, muchísimas gracias Iván Entonces nosotros Estaremos con más detalles En la segunda edición De Noticias P.A.T. Gracias por este informe Bien, nosotros Estaremos informando Más adelante Muchísimas gracias Como siempre Por el espacio de Cire Muchísimas gracias Diana Por habernos Acompañado Con toda la información Ya nos vemos Que estés muy bien Chao de Cire Chao, chao Tenemos más novedades Para compartir con todos Ustedes Desde todos los rincones Del país Y en esta oportunidad Acerca de esta nueva versión Que se está realizando Del concurso estudiantil Del Charango La posibilidad De poder reunir A estos jóvenes La posibilidad Además De poder conocer A los nuevos talentos Y todo lo que se va Realizando En este festival En una nueva oportunidad Es por eso Que Daliana Está lista Para darnos Todos los detalles Relacionados a esto Daliana Así es De Cire Me encuentro Ahorita justamente En la Plaza Gamacho Y bueno Hoy se celebra El Día Internacional Del Charango Muchísimas felicidades Por si acaso A todos ¡Que viva el Charango! Bueno En toda Bolivia En todos los departamentos Hoy día Hay fiesta Con conciertos Festivales Y en todo el mundo También Tenemos amigos fraternos En Argentina En Argentina En Chile En México En Japón En China También tienen Hay coreanos Que tocan también Charango Bueno Estamos de fiesta Y hoy en día La Sociedad Boliviana Del Charango Y el día viernes Terminamos Con el concurso Invitación Hecha Imperdible Tenemos que asistir Estos tres días A lo que va a ser Esta celebración Que ustedes le están haciendo Al Charango Y bueno La cuna de oro Que dicen Que se celebra En Potosí ¿No es cierto? Claro Bolivia ha declarado Como patrimonio cultural De Bolivia Al Charango Se reconoce a Potosí Como cuna del Charango Porque en la época De la colonia Ahí surgió el Charango Luego Donde están Los mayores fabricantes Del Charango Es en Ayquile Que se considera Como la capital Del Charango Ahí está Entonces ¿Los dejamos? Cómo no Un tema Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, es un poquito de lo que vamos a poder tener de este tercer concurso de charango. Muchísimas gracias, Daniela, entonces por toda la información que la gente pueda conocer acerca de esta actividad de la Plaza Camacho. Se viste ahora de fiesta junto a estos charanguistas y la oportunidad de conocer además a los nuevos exponentes que salen de diferentes instituciones educativas, ya sean públicas, privadas. Poder conocer esos nuevos talentos es importantísimo además el apoyo de todos aquellos que tienen la posibilidad de asistir. Gracias, Aliana, ya nos vemos. Nos vemos más adelante, deciré. Chao, chao. Tenemos más para compartir, prepárense, seguimos con el tema del deporte, seguimos acompañando lo que sucede en este día, el Día Mundial de la Actividad Física. ¡Alan! Deporte Alternativo Hoy es miércoles y vamos a hacer deporte alternativo, estamos con dos invitados de lujo, por este lado la señorita Karen, que le hemos sacado de la cocina, y también estamos... ¡Y los leones lo mueven así! ...con uno de los perdedores de los leones, que acá fue humillado por mi servilleta. Papi campeón, ¿todo bien? Karen, ¿cómo estás? ¿Todo duelido? Bien, todo bien, todo tranquilo. Me imagino que vos no haces ejercicio, ¿no? No, la verdad que no, no me gusta mucho hacer ejercicio. ¿Vos? Todo el día. Todo el día, este tipo de hacer, leo el ejercicio andante. Oiga, ustedes, atrás de cámaras hablábamos, para la gente que está viendo el programa, el jugo de palta con leche. El jugo de palta con leche, te comento, lo probé recién el sábado que pasó, y es un sabor de otro planeta. Ya, del 1 al 10, ¿qué tal? Sin mentir. 9,9, porque no hay nada perfecto. Tenemos que probarlo. La verdad es que, sin mentir, ya saben qué, el día viernes vamos a traer palta y leche, y usted va a ir a tomar aquí en vivo un jugo. Ya, yo lo voy a hacer, sí. Ya, usted lo va a hacer. Perfecto, entonces, ¿quiere venir? Sí, obvio. Perfecto, entonces, el viernes enseñamos a hacer jugo de palta con leche, según la máquina, o sea, según Leo la máquina. Muy delicioso. Vamos a ver, ¿qué es lo que hoy vamos a hacer, Leo? Bueno, hoy vamos a hacer un entrenamiento, lo que se llama Cali Box, ¿ya? Cali. ¿No es calistenia? No, esta es una disciplina totalmente diferente. Cali Box. Vamos a mezclar lo que es calistenia con ceo. Me imagino que como el jugo de palta con leche, invención de usted. Ok, Cali Box, entonces, preste atención en casa, recorra los muebles, saque la alfombra y haga campito para poder seguir la rutina que hoy Leo nos va a enseñar. Bien, primeramente vamos a comenzar con lo que es calentamiento previo para no lastimarnos y poder realizar los ejercicios. ¿Qué pasa si hacemos ejercicios sin hacer calentamiento? Eh, pueden venir lo que son los estirones, los desgarres, o también te podés hacer un paquete de estirón, digamos, y es muy peligroso porque quedás sin entrenar una semana, dos semanas. Entonces, aunque hagamos ejercicio en casa, siempre es bueno calentar. Siempre es bueno para hacer calentamiento. Muy bien, entonces, si este caballero lo dice, es porque así es, Leo. Le empezamos con un poquito de estiramiento, a un lado, un, dos, tres, cuatro, cinco. El otro brazo, un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora hace este movimiento en círculo, un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, para el viento ya este ejercicio, ya estoy sudando. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, comenzamos con lo que son las polichinelas, ya. Ok, eso lo hacemos desde el colegio. Se llama jumping jacks en inglés. ¡Me encanta, Leo! Abre, cierra. Eso. Abre, dos, tres, cuatro, cinco. Terminamos de hacer las polichinelas y comenzamos con lo que son los squats. Para trabajar pierna y glúteo, abrimos los brazos y bajamos. Uno. No, explica la parte del pie, Leo, por favor. Tiene que estar totalmente asentado. Exactamente, el ejercicio correcto. No de puntillas, no de puntillas. No se puede hacer de puntillas, ¿por qué? Porque lastimamos lo que son las rodillas. Ya. Entonces, el movimiento es como sentarse, asentando totalmente la planta del pie. ¿Hasta dónde tenemos que bajar? ¿Hasta donde podamos? Si queremos trabajar más los glúteos, bajamos lo más que se pueda. Ya, ok. Para trabajar, eso. Ahora saltamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí lo combinamos con lo que es el burpee. ¿Ya? Vagos a la... Arribos. Vamos. ¿Cómo era, cómo era? Asentamos las manos, botamos las piernas en un salto, flexión. Entonces, hago así. Bajo, mano. Uno. Eso, vamos. Seguí. Eso. Uno más. Eso. Y terminamos con lo que es un poquito de kipi. Rodillas hacia arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiempo. Perfecto. Ahora respiramos un poco. Vamos a pasar lo que es a trabajar en la parte superior del cuerpo. ¿Cómo se acabó? Vamos a hacer flexiones. Para trabajar espalda y pecho vamos a hacer las flexiones abiertas. ¿Ya? Bien abiertas. Comenzamos y bajamos. Todo el cuerpo recto, todo el tiempo. ¿Ya? Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Ahora cerramos a la abertura de los hombros y bajamos los codos pegados al cuerpo. ¿Ya? Para trabajar el bíceps y el tríceps. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Y ahora cerramos totalmente las manos. Ya me he cansado, Che. En forma de diamante. Ya. Y trabajamos el tríceps. Y al de esto yo creo que bonito es lo más. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Bien. Arriba, Alan. Bueno, bueno, trabajamos todo lo que es la parte superior. Y ahora nos ponemos los guantes para comenzar con lo que es boxeo. Ahora ha sido desvistado. Esa bolsa. Ya. Yo voy a ser el ref. No, 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 no. Mira. Ay, Jesús. Es el día del deportista, viejo. A mí me dijeron que vos eres el mejor deportista. Y enhorabuena. Por eso tú... Pues te has vencido, me. No porque te haya ganado quiere decir que soy un buen deportista, Leo. No, no. ¿Sabes qué? Creo que ya no voy a aceptar invitaciones a competir con vos. Ya. Menos malo, ya no vamos a pelear porque te lo venía y me daban desde 4 o 5. Alan se muere de hambre en el programa. Vení, Karen. Ya. Ya. Comenzamos. Lo básico es la posición inicial. Abrimos las piernas a la abertura de los hombros. Ya. Y damos un paso adelante con la pierna izquierda, los que somos derechos, y con la pierna derecha, los que son surdos. ¿Así? Exactamente. El pie tiene que estar hacia atrás y un poquito a un lado. Ya. Nunca atrás totalmente. Ay. Mano derecha, pegada al mentón. Ya. Y pegada al cuerpo. Es como lo por celular, digamos. Pegada al mentón y pegada al cuerpo. De la mano izquierda, adelante. Exactamente. Ahí comenzamos con los golpes básicos. Recto. Uno, dos. Moviendo los hombros y la cadera para que el golpe tenga potencia. Uno, dos. Un, dos. Un, dos. Creemos que igualamos calma. Ya. Vamos izquierda. Uno, dos. Uno, dos. Lento. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Bien. Ese es el primer golpe, los rectos. Ahora comenzamos con el aprecap. O el gancho. El gancho. Ok. Up and up. Uno, dos. Y volvemos. Siempre la mano golpea y vuelve a la cara. Siempre una cubre la cara mientras una golpea. Uno, dos. Uno, dos. La mano pega a la cara. Perdón. Eso. Uno, dos. Eso. Bien. Uno. Y el siguiente golpe hacemos el cruzado. Ya. La mano abre y cierra con el codo a la abertura del hombro. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. No tenés que abrir tanto el brazo. Porque mi contrincante está lejos. El que más se tiene que quedar cruzado. Ya. Ahí. Y en esta posición como una escuadra. Ahí. Golpea y baja. Ahí. Golpea y baja. Y va. Golpea y baja. Golpea y baja. Golpea. Conocen por Rocky ganaba tan fácil. A ver, vení, Alan. Ah, jajaja. Espera, espera, espera. ¿Cómo están cubrindo? Golpea. La forma básica de cubrirse se llama encajonamiento. ¿Esto qué se llama? ¿Agresión? No, está siendo muy agresivo. Ya. Mano arriba. De mano arriba. La mano a la frente. Ya. Juntamos los codos. Ahí estamos protegidos totalmente. ¿Así? Eso, los codos. Eso. Ahí ya no se pueden golpear el cuerpo ni la cara. Y otra forma de cubrirse tenemos lo que es el cintureo. Cuando viene y quiere golpear, hace una pequeña flexión hacia abajo con las piernas y nos levantamos. Como un resorte. Junto con el meneo, ¿no? No le he mezclado el meneo, ¿no? Ahora lo vamos a hacer combinado, ¿ya? Ya. Recto. Recto. Gancho. Gancho. Cruzado. Cruzado. Hacemos defensa. Uno. Y meneo. Dos. Otra vez. Ya. Recto. Gancho. Cruzado. Y uno. Y dos. Ahora esto lo podemos hacer verdadero. Cali Box. Bien aquí. A ver. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y otra vez. Está loco. A ver, hace flexiones con esto, men. Absentar los puños. Así. Y... Si caben, puede. Oiga, ahora le pregunto, lo que estamos haciendo nosotros, lo puede hacer alguien en su casa solo. Claro. No hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada. Ya. Hemos trabajado todas las partes del cuerpo. Ya. En nuestro propio lugar. Perfecto. Besos de tarta calistenia. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Y bueno, ya el boxeo, te lo puedo enseñar yo. Bien. Muy bueno. Entonces, ¿usted tiene páginas del P.I. para que la gente pueda consultar cualquier cosa? Tenemos una página directamente, se llama Calistenia Bolivia, que es donde entrenamos todo lo que es calistenia y boxeo. También tengo mi página personal que es Leonardo La Máquina Velarde. Y bueno, la invitación está para todos los que quieran aprender un poco más de este deporte, que pasen por Calistenia Bolivia, atrás de la Universidad NUR. La invitación está hecha para que todo el mundo pueda ir, pueda entrenar y realmente ponerse en formaleo. Muchas gracias. ¿Empezamos? Empezamos. Ya. Vamos a irnos a un corte comercial. Ponle. Porque no quiero tener problemas, bro. Quiero tener problemas, bro. No lo voy a hacer, ¿cómo se va a hacer? Ponle. Vamos a irnos a un corte comercial. Acá enhorabuena. ¿Estás lista? Lista. ¿Por qué? ¿En serio? ¡Vamos a un corte comercial! Bueno, Karen, vamos a terminar esto. Ya tenemos el pollito, ya tenemos todo listo. Ahora hay que mezclar la ensalada y darle el sabor, ¿no? Exactamente. Vamos a ir mezclando la ensalada. Exactamente. Comenzamos con la lechuguita. Vamos a ir colocando. Aquí está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo mezclás todo y tenés todos los ingredientes. Vamos a ir picando la piñita más el chulo. Muy bien. Vamos a ir poniendo la lechuguita. ¿Verdad? ¡Qué rico! Ahí está. Deli. ¿Verdad, Deli? Justo la hago con tu mamá ahora que a mí. No sabes cómo me fascina este tipo de ensaladitas frescas. Son delicioso. Ahora vamos a ir colocando los tomatitos. La verdad que no es nada del otro mundo. Es súper fácil. Es ir solamente colocando. Sí, los colores, ¿no? Sí. Están bien lindos. Las almendras, además, que me fascinan. Ahí están. Sí, delicioso. Ahí está. Vamos a ir colocando los tomatitos. Vamos a ir colocando los champiñones también. Eso me fascina. A mí igual. Los champi. Me encanta bastante. Muy bien. Ahora vamos a ir con la almendra. Echale todas esas almendras que son buenísimas, los frutos secos. Deli. ¿Te gustan los frutos secos? Me fascina. A mí igual. Me encanta. Hoy, justamente, de merienda me toca frutos secos. Sí, no es lo máximo. Es muy bueno para la salud. Sí. Vamos a dejar un poquito de almendra para agregarle encima exactamente al final del plato. Ahora echamos la quinoa. Ya, perfecto. Ya. Vamos a ir echando la quinoa. Igual le vamos a colocar un poquito en la parte de arriba. Como me la hagas, la quinoa me fascina. Igual a mí. Me encanta. Como me la hagas. Hay una ensalada, te la voy a pasar después, tabule. Ya. De quinoa. Una ensalada muy, pero muy buena. O hay un plato tradicional boliviano que se hace en la parte que se llama pesque. Que es como un risotto. O sea, en quinoa, leche y queso. Ay, qué rico. Sabes lo que es una locura. Bueno, lo estoy mezclando ya. Mezclado, mezclado. Yo aquí te pongo el... Aquí tenés el pollito. Después, si querés, lo sacas con esta pinza y lo vamos a acomodar. Ah, el pollo es en el plato ya, ¿no? Claro, el pollo en el plato. Servimos la ensalada en el plato y se llama el pollo. Exactamente. Y ahora lo dejamos acá entonces. Aquí lo estoy mezclando. Vamos a servir ya en el plato. Y ahora, mientras tanto, mirá. Yo le voy a poner un poquito de agua a esto. Ya. Ay, dele. Para hacer un poquito de piña. Qué cosa más rica. Y ahora le voy a poner un poquito de azúcar. ¿Ya? Ya. Si querés, podés ponerle stevia para que sea un poquito más light. ¿No? O si querés, con el mismo dulce de la fruta. Ahí está, mirá. Ay, Dios mío. Qué cosa más rica. Dele. Ay, esperamos una. Muy bueno, es el jugo de la piña. Además, diurético, ¿no? Diurético, sí, buenísimo. Diurético, tiene mucha fibra. Está muy bueno, muy bueno. Con leche me gusta. ¿Piña con leche? ¿Ya has probado limón con leche? No, buenísimo. Buenísimo, sí. Entonces, quiero probar que Alan, igual, viste, les dijo el jugo de pata con leche. Sí, justamente, estábamos hablando de ese tema que dicen que es muy bueno y tiene un sabor delicioso. Vamos a ver. A ver el día viernes qué pasa. El de limón con leche es buenísimo. Piña con leche nunca había probado. Buenísimo. Así que voy a hacer el ejercicio. Me encanta. ¿Lo querés así entero o colado? Colado. Yo prefiero colado. ¿Qué pasa? Un chorrito más de agua. Aquí está el colador. Ahí está. Y aquí está el otro. Listo. ¿Te gusta hacer este tipo de jugos en casa? Me encanta, me encanta. Sí, soy de tomar muchos jugos naturales, jugos de frutas, me encantan. Mira, nos vamos a ir. Jugo de frutilla también. Ah, la frutilla con leche. Con leche condensada. Y ahí sale el gordo que tenemos adentro. A mí me fascina igual. De vez en cuando. Claro. Sí, yo soy muy dulcera. La verdad que me encanta el dulce, me encanta. ¿El postre preferido de Karen? Postre. Mi postre preferido, el tiramisú. Bien, bien Karen. Es uno de los preferidos míos también. ¿En serio? Mirá, hemos coincidido en muchas cosas, ¿no? Sí, tiramisú, creme boulet o crema catalana. El pay de limón me encanta igual. No, morita, el pay de limón es una locura. Me encanta. Con limoncito fresco. Sí, me encanta. O el cheesecake de maracuyá. De Eli. Amo el maracuyá. El limón y el maracuyá para mí son mis frutas favoritas. Qué rico, ¿no? Bien, Karen. Estamos ahí conectados. De Eli, De Eli. A mí igual me fascina. Maracuyá en postre, en jugo, en lo que sea. Me gusta la mezcla de ácido con dulce. Qué rico, ¿no? Sí, buenísimo. Los sabores ácidos, sí, tricos. Escuchame una cosa. Vamos a hacer esto, pero antes te voy a preguntar algo. Dígame. ¿Qué haces en tu día a día? Así, resúmeme tu día. Un día con Karen Ferrante. Bueno. Te levantas en la mañana y tenés salud. Me levanto en la mañana, obviamente, lo primero que hago es prepararme mi desayuno. Ya. Luego levanto a Antonella también para que desayune y a cambiarme, a alistarme para ir a Calistenia y a entrenar. ¿Alguna cábala para arrancar bien la semana, el día? No, nada, nada. Nada, directamente me alisto, me cambio y directo a entrenar. Ya. Luego llego a casa, a almorzar, a alistar a Antonella para llevarla al colegio. Y ya tengo toda mi tarde libre. Ya depende, a veces tengo cosas que hacer, trabajos también. Entonces, ya dependiendo del día y de lo que tenga que hacer, ¿no? Pero bueno, es un día tranquilo, un día normal, dedicado 100% al deporte. En las noches también hago, sigo haciendo actividad física. Con mi mamá nos vamos al gimnasio a las dos. ¡Qué lindo! A complementar un poco de lo que nos faltó en la mañana. De lo que nos faltó, encima. Tienes que llevar a Alan. Sí, lo voy a llevar. Lo voy a llevar a Alan a hacer deporte. ¿Suele a levantarte temprano? Ahora sí. Como te comenté, me levanto a las 7. Sí, me gusta, me siento bien, ¿no? Creo que el día es más largo. Además, fresquito, ¿no? En la mañana. Fresquino. Hace mucho calor. ¿Tienes de semana, qué acostumbras a hacer? Tienes de semana, bueno, ahora que el tiempo está bastante caliente, broncear, me ir a la piscina, soy de ir al cine y domingo aprovecho a comer todo lo que no me lo comí en la semana. Es tu día permitido. Es mi día permitido, exactamente. Así que lo aprovecho al máximo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir comiendo la buena, pero antes te voy a pedir que invites a todo tu público a ver el cierre de la cocina con el plato montado. Ahí está, te lo dejo ahora. Bueno, muy bien. ¿Ya es el momento? Sí, invítalo porque en el próximo bloque va a suceder. Ah, bueno, bueno, después entonces del próximo bloque vamos a terminarlo el plato. Los invito a que no se pierdan esta etapa porque es la mejor, donde usted va a poder disfrutar y ver este delicioso plato muy saludable que he preparado para todos ustedes. ¡Vamos, caben, por Dios, qué gusto! Vamos a ir para ir a la búlula y volvemos. Pequeños con grandes opiniones. Estamos hablando del Día Internacional de la Actividad Física y obviamente con nuestros pequeños no podíamos dejar el tema de lado. Ellos también tienen su opinión respecto a esto. Así que permítame saludar ya no más a quienes están presentes aquí en nuestro set y no solo van a hablar, sino nos van a dar a conocer un poquito acerca de esa pasión escondida que hasta ahora no habíamos visto relacionado con el deporte. ¿Los saludamos? Chicos, chicas, señores, señoras, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros pequeños en esta oportunidad que están bien uniformes. Vamos a hacer algo diferente, ¿les parece ahora? Ya. Sí, yo los saludo y ustedes pasan al frente aquí, justamente ahí al frente. ¿Podría ser nuestro modelo, Andrés, un ratito? Ahí, justamente ahí, dan una vueltita para mostrar cómo se han venido en esta oportunidad y de ahí, exactamente, usted sabe muy bien. ¿Quién le dijo que se siente? Ah. Y de ahí yo agradezco y les digo muchas gracias, chicos, por haber venido. ¡Qué placer! Continúe, por favor. Gracias, Andrés. No sé de nada. Exactamente, pero mirando a la cámara usted hace el de nada y de ahí vienen y se se sienta. ¿Listo? Sí. Perfecto. Siéntese. ¿Saludo yo o saludo a Griselda? Griselda. Vamos a hacerlo entonces, ya no más. Esta pequeña. Ah, no, 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 no. Tengo que decir los nombres para que se paren y me destile, obviamente. Saludamos entonces a Valentina Robledo. ¡Qué placer! Esta hermosa señorita tiene cinco años. Estudia en el Kinder Fantasy y soña con ser veterinaria. Y ahora está como toda una ayer a pova. Bienvenida, ¿vale? Vale, pova. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Puedes sentarse, vale, pova. También tenemos con nosotros, aunque con chikungunya. Chikungunya, eso es, ¿no? Sebastián Gutiérrez. Nos acompaña un poco afiebrado, un poco dolorido de la cara, pero aquí está. Bienvenido, caballero. Ay, mi amor, y todavía tiene ánimo de pararse. Tiene diez años, estudia en el Soria y es curi, sueña con ser futbolista y cantante. ¿Cómo anda, Cristiano? ¿Todo bien? Sí, este, un poco... Mirá en la cámara. Un poco dolorido, pero yo quise venir al programa porque me gusta estar aquí con esta familia. Sebas Ronaldo, le dicen en el día a día. Me encanta, venga, mi amor, a nosotros nos encanta verte siempre. Y también con nosotros, María Alejandra Rocha. Nuestra pequeña de diez años, estudia en el Colegio Boris Banzer y sueña con ser modelo y pediatra. Bienvenida. Y además se ha venido como toda una futbolista también. Gracias, Silvia, placeros míos. Estoy muy contenta de volver a estar con usted aquí en el programa. Gracias. No puedo con ninguna futbolista tener... No puedo con ninguna futbolista tener... Marta, Marta, Marta. Marta. Es toda una Marta. Bienvenida. Tome asiento. Y vamos a saludar también a André Paz Antelo. Nuestro modelo de ocho años, estudia en el Colegio Don Bosco y sueña con ser presentador de TV. Le dicen André Leo. Ja. Paz Antelo. No es Messi. Ah. Para que continúe tu apellido, pero si no me irías, pero bueno. Bueno, entonces le dicen André Messi Antelo. Le sacamos el Paz de una. Ja. Bienvenido, André. Tome asiento. Muchas gracias, Silvia, por esta invitación y muy contento con la producción por haberme invitado. Y gracias, Silvia. No, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Chicos, hablamos del Día Internacional de la Actividad Física. Sí. ¿Saben de qué se trata eso? De deporte. De deporte. Es algo que a uno le encanta. Por ejemplo, a mí me encanta hacer deporte. ¿Sí? En mi casa hago. ¿Verdad? ¿Qué haces? Sí. Hago ejercicio, hago sentadillas. También juego deporte con mi hermano. ¿Ah, sí? ¿Saben jugar básquet? Yo, como verán, no. Es más, no puedo sostener la pelota por más de un segundo. No. Qué bueno. Y ya busqué fútbol. Porque sos futbolista, pero así, nato. Yo todos los días en mi patio juego con mi papá, con mi hermanita, a los pases. Y el fútbol es algo que yo me veo en un futuro, que me gustaría hacerlo para sacar adelante a mi familia, con todo eso, con todas esas cosas. Qué bueno, mi amor. Y si seguís así, lo que siempre hablamos, siempre, siempre perseverante, obviamente que lo vas a conseguir. Sí o no, señorina, ¿y usted? ¿Cómo va con el tenis? A mí me gusta hacer el tenis, me gusta hacer en mi casa, practicar y hacer las cosas del tenis para mejorar más, hacer todo mejor. Y para eso me gusta hacer el tenis. ¿Verdad? Oye, ¿y en tenis cómo se llaman los puntos? ¿Gol? Sí. Sí, muy bien. ¿Y cuántos goles haces vos cuando jugás en tenis? ¿Cuántos haces? 10. 10 goles cuando juegas en tenis, me encanta. En fútbol, bueno, se puede hacer eso, pero un jugador muy poca vez se ha hecho un gol. 10 goles. 10 goles así en un solo partido, ¿no? Ajá. Pero como Messi, él ha hecho como miles de goles en varios partidos. Sí, falta. Hablemos de otro deporte, entonces. ¿Me sigue Ronaldo? ¿Qué es Ronaldo? Pero Ronaldo. Pero nada. Un gol así en un partido. Pero nada. Pero nada. Igual es el atleta perfecto. Lo dice de History Channel. ¿Verdad? Entonces, ¿vos practicás con ti? Sí. ¿Mucho? Es una pasión que tengo. ¿Verdad? Sí. ¿Así demasiado? Sí. Yo tengo una pasión por patear canillas cuando juego fútbol. ¡Wow! No saben lo que es. Chicos, pero esto es mucho hablar, ¿no? ¿Y si hacemos deporte? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Me van a ayudar, sí. Xaracoba, adelante, por favor. Meta muchos goles con su raqueta. Aunque uno de nuestros jugadores está un poco achicunguñado, pero no importa, él igual va a hacer su demostración. Chicos, aquí es a divertirse. A ver, una pequeña muestra de lo que ustedes saben hacer. Uno por uno. Andrés, vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso que, en serio, está que arde en fiebre. Vamos, Andrés. Quiero ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Casi, casi, casi. Dale, dale. Dale, dale. Ah, ¿has visto? Yo le enseñé. ¿Has visto? A ver, Xaracoba. A ver. Muy bien. Una vez más, porque la cámara, la cámara se volvió loca. La cámara no lo captó. Eso, eso, Xaracoba. Eso, y me ponen a mí a agarrar la pelota. No, no, no. Mejor no, por favor, yo no quiero caerme. ¡Vuelte, vuelte! Ya, ya, muy bien. Ahora sí, espero que la cámara, un momento, Xaracoba. Ahora sí, vamos. ¡Saque! Con quiebra cadera es otra cosa. No sería lo mismo el gol si no quiebra la cadera, ¿no es cierto? Va a ir a traer tu pelota, juguemos. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Fútbol o básquet? A fútbol. Ya, fútbol, venga. Deme eso. Ay, señor, mejor no hago nada. Vamos a ver. Muy bien. Una es una. A ver, tenó. Listo. Muy bien, todos son dos. Y lo demás son cuentos. Nosotros nos vamos a quedar aquí haciendo deporte con los chicos. Agarre esa pelota antes de que yo haga desastre. Yo quiero jugar. Ay, no. Ay, no, ¿qué? A mí me gusta, igual yo quiero disfrutar con los chicos. Arqueamos. ¿Nos quedamos jugando? No, no. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya yo voy a hacer arquera. Vayan allá por allá y yo me quedo por este lado. Xaracoba, juegue. Eso. Nosotros nos quedamos aquí con los pequeños y tenemos más todavía para compartir en el programa. Está enojada, Xaracoba. Ay, señor, no, por favor. Es que ustedes tienen que defenderme. Pequeños con grandes opiniones. Mirá lo que es ese juguito de piña. Diurético. Mucha fibra. Me encanta. Tenemos esa ensalada. Amiga, me voy a copiar la ensalada. ¿Puedo? Obvio, por supuesto. Yo voy a la copiar. Me gusta su franqueza. ¿Pero te parece si probamos? Claro, por supuesto. Acá tenés cubiertito. Vamos a ver esto. A ver, el saborcito del pollo. Muy bueno, esa ensalada, mirá lo que es. La verdad que es súper nutritiva. Buenísimo. Y la combinación de la almendra. Buenísimo. La almendra con el pollo. No, no, no. Buena, ¿no? Copy paste, con tu permiso. Muy, muy buena la ensalada. Señora, señor, hágala en casa. Realmente está muy buena. Si quiere cuidar bien la figura. Aquí tiene su juguito de piña también, si quiere un poquito. Esto está muy bueno y refrescante. Muy bueno. A la amiga. Se lo va a llevar. Salud, salud. Salud. ¡Salud! Infaltable. Karen, ha sido un placer. No, el placer es mío. Estás divina. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Y nada, pues, que no sea la última vez. Esperamos que volvás prontito. Mandar un saludo, un beso, un abrazo grande, Antonella. Gracias. Y será esta en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, como lo dijiste, ojalá no sea esta última vez. Vamos a estar viniendo seguido, obviamente. Vamos a esperar el jugo de Alan, si es que cumple. Tiene que venir el viernes. Tengo que probarlo. Tiene que venir el jugo. Sí. Alan tiene que venir el viernes con la máquina para hacer el jugo de palta. Yo tan quemando. Ya, ya está. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Realmente una mañana muy linda, muy entretenida con todos ustedes. Si no viene para churrasco, dice Alan. En vos no lo vas a tomar. Listo. Gracias, Karen. No, gracias a ustedes. Un placer. Cerramos la cocina, señoras y señores. Nos vemos mañana. Cocina.